Buenas tardes, le invito a las personas que están afuera que pueden pasar ya al salón para poder dar inicio a la jornada de la tarde y poder cumplir con la agenda en la medida que sea posible. Me hacen el comentario también ahorita que por favor las personas que vayan a intervenir con preguntas o con participaciones y que le entreguemos el micrófono, por favor se identifiquen brevemente, 20, 30 segundos, su nombre, de dónde vienen o qué posición o cargo ocupan en el lugar de donde están ustedes actualmente. Eso es útil para todos nosotros para poder identificar y contextualizar a los que están participando, que queremos que esto no sea un diálogo en una sola vía, sino como es la definición de la palabra diálogo, que sea de doble vía. Entonces, la ponencia que voy a compartir con ustedes tiene por título una respuesta neo-anarquista al poscapitalismo, la utopía impostergable. Quiero hacer la claridad que esta ponencia es parte, un fragmento, de un libro en preparación que está casi que listo y la idea o la esperanza o la aspiración es que aquí en la Casa Editorial de Desde Abajo la podamos publicar a inicio del segundo semestre del 2022. Y el título final que va a llevar es Un Manifiesto Neo-anarquista. Por eso también la voy a leer, voy a tratar también de a veces separarme del texto para no fatigar. Yo soy el primero que reconozco que un texto leído no es lo mismo que una conferencia conversada, charlada, platicada, como se dice en México. Pero pues voy a tratar de hacer las dos cosas a medida que sea posible. Como pues soy escritor, entonces van a encontrar o van a escuchar muchas citas que yo entresaco de la literatura, del teatro, de la poesía y precisamente el epígrafe que he escogido viene de Eurípides, el gran dramaturgo griego de la antigüedad, el tercero pues después de Esquilo y Sopocres, que tiene una de las obras más bellas del teatro universal que se llama Ifigenia en Tauride, en Aulide, bueno tiene Tauride y en Aulide. Esta es de Ifigenia en Aulide. Ustedes recuerdan que el ejército griego necesitaba cruzar el mar Egeo para poder invadir a Troya y rescatar a Helena, que se había ido con París o la habían raptado, eso todavía está por diluciarse exactamente si fue por voluntad propia o no. Y cuando ya estaba todo el ejército ahí en la costa de Aulide y iban a hacer el paso del mar, los vientos dejaron de soplar y así era imposible pues cruzar el mar. Entonces invocaron el oráculo y el oráculo fue absolutamente claro y preciso, dijeron para que soplen los vientos hay que sacrificar a la hija del rey que es Agamenón. Y Agamenón pues obviamente se negó, dijo que como a su hija, una niña de 12 años, totalmente inocente y ajena a todo eso, y pues la disyuntiva que se le planteó al rey era, bueno, o sacrificó a la hija, o pues no hay vientos y no hay forma de ir a rescatar a su cuñada, que era Helena, esposa de Menelao, y obviamente el ejército estaba ahí, 10 mil hombres, guerreros ávidos de saquear, de botines, y entonces la cosa se comenzó a poner bastante difícil para Menelao y para Agamenón especialmente. Y entonces la cita es muy corta, porque pues estaba el ejército ahí, esa multitud de gente, y en un verso muy breve de Eugenio Ináulide dice Menelao, no hay que temer en exceso a la multitud, no hay que temer en exceso a la multitud. Seguramente tiene un afán de racionalizar lo que estaba sucediendo ahí. Entonces dice lo que tengo aquí para compartir con ustedes. El cerco al individuo y a la sociedad se estrecha al punto que amenaza asfixiar y sepultar no sólo los sueños e ideales, sino también los brotes progresistas que se niegan a sucumbir ante el embate de las fuerzas del hipercapitalismo, no sólo en sus versiones económicas, sino también en las geopolíticas y militares. En la medida que el sistema aprieta y cierra el cerco, se logra del otro lado fortalecer el derecho a la rebelión, bien sea como resultado de la cólera, la resistencia, la revuelta, la subelevación e incluso la revolución. El elogio al conflicto, que es un título de uno de los libros que está ahí de abajo, que lo recomiendo ampliamente, de dos autores franceses, el elogio al conflicto se hace entonces necesario, urgente, imperioso. En la naturaleza humana se siembra desde siempre la compleja experiencia y necesidad del conflicto. Negar el conflicto no rompe la dominación, ni libera a nadie. Mantenerse en la cómoda insensibilidad, en la normalización de la sumisión a cuanta norma surge cada día de gobernantes de cualquier extremo o color político, sólo logra diferir lo que es impostergable. Por ello, exaltar el conflicto es la antesala para reafirmar la necesidad de asumir una posición decididamente anti-autoritaria, que es la tesis central de lo que quiero postular el día de hoy. El hipercapitalismo redescubrió en el 2020 una de las primeras y más efectivas normas de dominación al ser humano. El miedo. Los gobernantes, los gobiernos, timoratos y miedosos también, pero también astutos y malintencionados, reencontraron lo dócil que es el ser humano cuando se ve enfrentado a su miedo más esencial, el de perder su salud y hasta la vida. La caja de Pandora, abierta por los gobiernos del mundo, tardará tiempo en volverse a cerrar. Pero el miedo opera también en contra del hipercapitalismo. Por miedo al contagio, se cerraron fronteras, se cerraron colegios y universidades, se limitaron los vuelos y los viajes entre ciudades y entre países y entre continentes. Al desestimular la actividad gregaria, la ley o el mandato fue el distanciamiento social. Al cerrar restaurantes, centros de entretenimiento y lugares de encuentro y de confluencia social, el hipercapitalismo se autodestruye, como decimos acá, fue un disparo en el pie. Se autodestruye en su fuente, que es, sabemos todos, el consumo. El miedo mata el consumo, y sin consumo, el hipercapitalismo se le corta el oxígeno que necesita para vivir. El miedo y la parálisis que éste genera en el ser humano, ha sustituido el motor de la sociedad neoliberal. Miren la contradicción. Allí, la contradicción que deja abierta el espacio para una crítica profunda al sistema que impera hasta ahora. La pandemia ha sido la más reciente demostración del alcance del hipercapitalismo. Esta pandemia es sistémica en su paradigma violencia-dominación, como lo afirma Pelao Carvalho, de Claxo, chileno, y esencialmente, aquí cito comillas, que la pandemia es capitalista, extractivista, estatista, neoliberal, militarista, patriarcal, porque son los pilares del sistema. Capitalista, dice Carvalho, porque es una oportunidad de negocios, extractivista, porque su origen se puede rastrear a la expansión de la frontera agrícola y urbana en China. Estatista, porque tensiona al Estado y los gobiernos a ejercer toda su autoridad al límite, al límite que cada Estado tiene, o y puede, o y quiere. Neoliberal, porque es una punkdemia, hace un juego de palabras entre pandemia y punkdemia, que cotiza en bolsa, en forma de farmacéuticas y aplicaciones, o apps, TikTok, Zoom, Corner Shop, Amazon, Marketplace. Aquí sigo citando a Carvalho. Es militarista, porque del modo que sea grosero o sutil, las prácticas militares han inundado el escenario mundial, como toque de queda, aduanas internas, cierre de fronteras, como campos de concentración cuarenteneros, como hospitales de campaña en medio de las ciudades, como batallones de emergencia, como personal obligado a probar vacunas, como personal científico de disposición obligatoria, como fabricantes de mascarillas. Y patriarcal, porque se ha encerrado a las mujeres en lugares bajo el odio de los hombres, a las niñas, a las adolescentes, se les ha cortado el acceso a la autonomía económica, al mismo tiempo que se les ha aumentado la responsabilidad de los cuidados. Hasta allí la cita. No más extenderse en el tiempo, las medidas de constreñimiento social e individual, y después de un razonable tiempo, en que la gente se comportó de manera sumisa, de no decir nada, de contenerse en su furia silenciosa, se comenzó a vivir en todas las latitudes el testimonio de ciudadanos que pasaron de ovejas a leones. Los pueblos se decidieron a romper el cerco, como dice Raúl Siveki, en el libro que también está allá en la mesa, de ediciones desde abajo, los pueblos rompen el cerco, aquí lo estoy citando a él, y dice, la salida, frase de Siveki, la salida masiva de su espacio, ordenada y resuelta, ha sido la condición que nos ha permitido sostenernos como sujetos y sujetas colectivas para continuar desafiando la dominación. Hasta ahí la frase, la cita de Siveki. Se vivió indistintamente el lugar de residencia, Chile, Uruguay, Ciudad de México, Caracas, Bogotá, Londres, Nueva York, Madrid. Se vivió indistintamente el lugar de residencia, casi 24 meses de opresión, bajo el abanico de medidas que oscilaron entre el confinamiento total hasta la más sutil sumisión de continuar usando el tapabocas en lugares públicos. Así ya no sea obligatorio, si no, salgamos a la calle y no damos cuenta. Sin embargo, surgió con inusitada fuerza un sentimiento anarquista. Si bien éste venía gestándose desde el 2019 y hoy no ha cesado, a pesar de las excesivas y prolongadas limitaciones impuestas, hemos visto el estallido social y las crisis políticas multiplicarse, incluso desde antes. Recuerden que en el 2019 fuimos testigos desde todos nuestros lugares de residencia, cómo las protestas se multiplicaron en Francia, recuerden los chalecos amarillos, en Ecuador las protestas contra el retiro del subsidio de la gasolina, en Estados Unidos y Europa protestas masivas contra las medidas aniquiladoras de las libertades individuales durante la pandemia, en Hong Kong contra el decreto de la extradición a la China continental, en distintas capitales contra gobiernos y líderes renuentes a tomar acciones para reversar el cambio climático, en Cataluña contra la condena de los líderes independentistas, en el Líbano contra la corrupción desbordada, en Colombia en medio de la Primavera Andina, la llamada Primavera Andina, el paro nacional con el combativo esfuerzo de las primeras líneas. Recordemos que Martin Luther King dijo que las barricadas son las voces de aquellos que no oímos. De repeler las fuerzas policiales que abusaron del uso legítimo de la fuerza, en Chile con el voto por una nueva constitución y la elección de un presidente progresista. Todos estos movimientos parecían haber escuchado a Shakespeare, quien en su Enrique IV afirma si vivimos lo hacemos para marchar sobre la cabeza de los poderosos, porque los poderosos no trabajan más que para marchar sobre nuestras vidas. Esto es Shakespeare, Enrique IV. No se trató entonces sólo de manifestaciones callejeras que condujeron a algunos actos de violencia y enfrentamientos con fuerzas policiales y militares, sino también de otras formas de lucha contra la dominación. Estas incluyeron el hackeo a redes empresariales, públicas internacionales, el saboteo, desde la legalidad a decisiones avaladas por plebiscitos legítimamente convocados, oleadas de violencia desatados por el crimen organizado, como sucedió cuando capturaron al hijo del Chapo, y también, por otro lado, la paulatina adopción por individuos y grupos sociales de estilos de vida que rechazaron y rechazan las convenciones sociales impuestas por una sociedad que no se cansa de expoliar en su afán utilitarista al ciudadano y a las comunidades. Así, la presencia del espíritu anarquista es multidimensional, desde los centros de pensamiento, en las artes, en la acción política, en la academia, en las calles y en el espíritu indoblegable de cada individuo o de cada comunidad que se resiste a claudicar bajo una presión cada vez más asfixiante. Como dice Claude Tiller en 1843, comillas, quien sea que haya sembrado privilegios, recogerá revoluciones. y si recordamos ese libro que seguramente muchos leímos hace 20 años, el imperio de Negri y Hart, que ellos se referían al imperio como esa red de relaciones de poder que escapa a los límites estatales y constituyen una nueva lógica de poder. Se erige en el imperio lo que ellos dos llaman la multitud, que de manera no coincidencial Héctor León Moncayo que me va a suceder en las charlas mañana, si no estoy mal, también tiene su ponencia centrada en la resignificación de esa categoría de Negri y Hart sobre la multitud. Yo me voy a ocupar en buena parte de esta ponencia sobre ese concepto, pero también igual que Moncayo traído a un sentido distinto en el siglo XXI. Se erige la multitud, una fuerza capaz de enfrentar a formidables adversarios y donde surge lo que el hipercapitalismo denominó los nuevos bárbaros, los nuevos bárbaros, y ahí en esos nuevos bárbaros es una categoría inmensa que el hipercapitalismo, el neoliberalismo mete a una cantidad de personas, de grupos, de representaciones, de comunidades que básicamente lo que los une son, que son adversas a los esquemas de dominación del capitalismo. En esa categoría de los nuevos bárbaros entran terroristas, mass shooters, esos señores que entran a una escuela en Norteamérica o en otros países y asesinan a niños y profesores, fundamentalistas, el ISIS, y también inmigrantes, ambientalistas, animalistas, indigenistas, los alzamientos populares, los megahackers como Anónimos y Wikileaks, el movimiento LGBTI, el movimiento Ni Una Menos, los Sin Tierra, los Indignados, Ocupa Wall Street, 15M, el Español, el Frente Pueblo Sin Miedo, el EZLN, las Madres de Mayo, los nacionalismos y los movimientos independistas, las primeras líneas de Colombia entre muchos. Todos ellos hacen parte en distintos niveles, en distintos momentos, según su capacidad de organización de lo que el capitalismo llama los nuevos bárbaros. Recordemos que el cofundador de las Panteras Negras, Bobby Seale, decía en 1970, hace 52 años, Marx y Lenin pensaban que el lumpen proletariado nunca sería revolucionario, pero hoy, es decir, en 1970, hay aquí estadounidenses negros que reivindican sus derechos constitucionales, exigen que sus deseos y necesidades elementales sean satisfechos, convirtiéndose así en la vanguardia de una revolución. Y, continúo citando aquí a Negri Hart, que dice, lejos de haber sido derrotadas, cada revolución del siglo XX impulsó hacia adelante y transformó los términos del conflicto de clases, instalando las condiciones de una nueva subjetividad política, una multitud insurgente contra el poder imperial. Sin embargo, esta multitud insurgente ya no obedece a ideologías preconcebidas, ni tiene necesariamente pretensiones totalizantes de deponer a gobernantes y asumir el poder. Esto lo quiero enfatizar. Ya no obedece a ideologías preconcebidas, ni tiene necesariamente pretensiones totalizantes de deponer a gobernantes y asumir el poder, como ocurrió en 1917 con la revolución de octubre, la revolución en Cuba, lo que escuchamos esta mañana en Nicaragua con la revolución sandinista, que el objetivo era tomarse el poder. La multitud del siglo XXI escapa lo que Negri Hart procura encuadrar como multitud contra el imperio. Por eso ya tenemos que resignificar o reactualizar ese concepto de multitud que ellos no se lo inventaron porque ya si te aburí pides en el siglo V antes de nuestra era cuando Agambenón decía no hay que temer en demasía a la multitud. O sea, la multitud siempre ha existido. No requiere una inspiración centralizada, ¿sí? esta multitud insurgente. No requiere esta, la de hoy, esta, perdón, esta multitud la de hoy es mucho más compleja y difícil de contener dentro de una fuerza hegemónica. No requiere de una inspiración centralizada o de una ideología monolítica, ni busca referencias en otras para seguirlas. no hay necesidad de una interconectividad sistémica ni una difusión orgánica, pero al mismo tiempo hay un sentimiento de solidaridad, de apoyo y respaldo por lo que sucede quizás a miles de kilómetros de distancia. Igualmente hay aprendizajes y experiencias que trasvasan fronteras y continentes. No más escuchar a Mónica esta mañana para ver todas las enseñanzas que dejó la revolución nicaragüense. El espíritu anarquista en su auténtica vocación anti-autoritaria renace y está vivo en el tercer decenio del siglo XXI. Hoy la multitud parece tener claro lo que quiere y lo que no quiere. Luchar sí, su vocación de resistencia es ilimitada contra todo tipo de dominación y a la vez defender la diversidad y la singularidad. Se reconoce a sí misma en sus hechos y actos contingente no necesaria pues depende de circunstancias variables que permiten que entre en latencia en algunos momentos para despertar tras muchos años o permanecer invisibilizada por largos periodos. la multitud que estaban ahí marchando y protestando contra la injusticia la injusticia no hay que definirla la injusticia se percibe se siente se vive se tiene absoluta claridad cuando hay una injusticia y cuando hay esas pretensiones de dominación que queremos decir basta frente a ellas. No se trata es necesario enfatizar de exaltar la violencia o el enfrentamiento como expresión del conflicto sino al contrario de abrir puertas para algo nuevo para la creación de un mejor mundo lo que aquí en esta ponencia yo quiero llamar la utopía impostergable. Por ello conceptos como singularidad libertad autonomía y lucha contra la dominación son consustanciales a ella. De allí que no es difícil evidenciar que estamos ante una nueva forma de anarquismo esbozado del esbozado en el siglo XIX por Proudhon Kropotkin Bakunin y otros. Si el ideal libertario original persigue sacudirse todo tipo de dominación externa física política o económica este el de ahora toma mayor vigencia ante la amenaza que el ser humano pierde lo más íntimo lo más valioso su goce por la vida más allá de la supervivencia la respuesta reflejo de cualquier organismo viviente ante la amenaza a su existencia y en este goce lo más preciado la conciencia el pensamiento la libertad de elección la discrecionalidad para tomar desde las más sencillas hasta las más complejas decisiones en torno a cómo vivir qué valorar qué priorizar qué comprar qué leer en qué entretenerse qué creer y a quién creer qué reconocer como verdadero y qué como falso a qué temer y a qué huir qué amistades o cuáles relaciones buscar a quién amar y a quién ignorar en quién confiar y de quién sospechar en qué actividades trabajos o proyectos nos debemos embarcar a quién elegir qué rutas tomar para desplazarnos de un lugar a otro en dónde y cómo disfrutar el tiempo de descanso decisiones tan sencillas y elementales pero también tan complejas como esa que nos ha ido erosionando quitando invadiendo en nuestra libertad y nuestra conciencia para escoger en un mundo atravesado por la interconectividad y por el exceso de comunicación no hay decisión prácticamente que el ser humano pueda tomar hoy sintiéndose libre de la coacción sistémica orientada y motivada por sutiles hilos de los mecanismos de poder en otras palabras el siglo XXI ha conseguido someter amedrentar alienar despersonalizar al ser humano más allá de toda diferenciación de clase de toda identidad étnica nativista o religiosa Boaventura de Sousa Santos lo mencioné esta mañana bautizó la segunda década del siglo XXI como el nuevo interregno periodo que se inaugura con la crisis financiera del 2008-2011 ese interregno sucede al neoliberalismo que reinó rampante entre la llamada caída del muro de Berlín en 1989 y la crisis financiera del 2008-2011 una época esa época del 89 hasta el 2010 una época marcada por la globalización los tratados de libre comercio y el ventilador inflacionario del Banco Mundial y el FMI pero ni aún en el 2018 Santos se atrevía o se atrevió a pronunciar cuánto más duraría ese interregno decía él en un libro también desde abajo todavía no se ha definido el nuevo mundo que le tomará al nuevo liberalismo el relevo hoy hasta ahí la cita de Santos hoy con la pandemia a nuestras espaldas o casi que a nuestras espaldas y los recientes porque acaban de confinar a una ciudad de 20 millones de personas en la China lo leían hace dos días hoy con la pandemia casi que a nuestras espaldas y los recientes sucesos entre Rusia y Ucrania que estamos viviendo mientras estamos conversando es evidente que el interregno ha llegado a su fin durante este año se dieron una serie de hechos análogos a lo que Gramsci llamaba fenómenos mórbidos como el agravamiento sin precedentes de la desigualdad aquí nos siguen embutiendo los políticos en Colombia en Latinoamérica que el crecimiento del PIB y que el indicador mayor de prosperidad de una nación es el PIB falso absolutamente falso eso lo sabemos desde hace mucho tiempo que el desarrollo de un país no se mide por el crecimiento del Producto Interno Bruto sino por los índices de desigualdad y eso si nadie los quiere publicar eso cada nadie nos los quiere mostrar porque sabemos que toda esta época lo que ha hecho es tensionar polarizar la desigualdad cada vez hay una mayor concentración de poder y hay un mayor porcentaje de gente que cada vez tiene menos acceso como decíamos esta mañana al agua al agua potable a la salud a la educación pero eso no se habla pero si nos muestran en los periódicos que la economía de Colombia de Latinoamérica de Argentina de Uruguay México va a crecer tanto por ciento ese es un indicador absolutamente despistador como el agravamiento sin precedentes de la desigualdad social la intensificación de la dominación capitalista colonialista racismo xenofobia islamofobia y heteropatriarcal sexismo traducido en un fascismo social el resurgimiento del colonialismo interno en Europa y con Alemania como potencia dominante ahora aparece que Alemania es un satélite más de los Estados Unidos cuando la guerra de Rusia en Ucrania el golpe judicial parlamentario contra el gobierno progresista en Brasil donde expulsan a Dilma Rousseff la salida y obviamente a Lula la salida unilateral del Reino Unido de la Unión Europea el Brexit famoso la renuncia a las armas de la guerrilla colombiana y los múltiples obstáculos a la puesta en marcha del acuerdo de paz que también esta mañana se mencionó acá el colapso del bipartidismo centrista en países como Francia España Italia y Alemania el surgimiento de partidos nuevos en España como Vox por sólo mencionar a ese país la constitución de un gobierno de izquierdas en Portugal basa en un entendimiento entre los distintos partidos de izquierda ejemplo a seguir que ha sido muy poco promocionado promovido o difundido la elección presidencial de hombres de negocios multimillonarios como Trump Macri y Piñera con poca o nula experiencia política dispuestos a socavar la protección social de los estados que los estados han garantizado a las clases sociales más vulnerables el resurgimiento de la extrema derecha en Europa la infiltración de comportamientos fascistas en gobiernos democráticamente elegidos la intensificación del terrorismo yihadista la mayor visibilidad de manifestaciones de identidad nacional y de los pueblos indígenas el colapso de gobiernos progresistas latinoamericanos que vimos subir y vimos caer con enormes fallas enormes lecciones que es lo que estamos tratando de ilusiar acá en este foro exactamente gobiernos progresistas latinoamericanos que procuraban combinar el desarrollo capitalista con la mejora del nivel de vida de las clases populares la agresividad contra palestina por parte de Israel la enumeración es interminable pero lo anterior lo que vemos es que al fin del segundo decenio con la llegada de la pandemia marcó el fin de ese llamado interregno bien o mal llamado interregno e inició un periodo más turbulento y difícil de precisar en moldes conocidos el sentimiento libertario en todas sus expresiones desde la desobediencia civil hasta la más frontal rebeldía es consustancial al espíritu humano no hay ley ni acción humana que pueda coartarlo da testimonio de ello la literatura repito desde sus más tempranas expresiones ha plasmado a personajes insumisos que se erigen en contra de la opresión la humanidad a través de la historia se divide entre dominadores y dominados de un lado dogmas ideologías doctrinas escuelas de pensamiento controladas y orientadas por clérigos militares políticos élites y del otro lado el pueblo llano la multitud las comunidades más o menos organizadas como esta mañana nos lo recordó y nos lo mencionó una y otra vez Raúl Zivecki la multitud conformada por indiferentes adeptos y no adeptos a las doctrinas de los dominantes entre estos últimos insumisos desobedientes rebeldes revolucionarios ácratas por eso la historia del anarquismo entendido como el rechazo a cualquier forma de dominación comienza hilo tempori es necesario remontarnos a Prometeo uno de los primeros anarquistas quien por su exceso de amor a los hombres perdón por su exceso de amor a los mortales se rebeló contra la dominación en la que el Olimpo mantenía la humanidad y robó el fuego para entregarlo al ser humano Prometeo sabía que el futuro no se logra por la fuerza aquí estoy citando directamente a a Esquilo Prometeo sabe que el futuro no se logra por la fuerza ni con artes violentas que la astucia es la sola forma de victoria repito el futuro no se logra dice Prometeo en la tragedia Prometeo encadenado de 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 Esquilo el futuro no se logra por la fuerza ni con artes violentas que la astucia es la sola forma de victoria su alevosía se castigó con cevicia sabemos cuál fue el castigo Prometeo no lo voy a repetir acá como suele suceder con cualquiera que se revele a la autoridad así la resistencia de dominación viene de lejos en el tiempo rebeliones de esclavos o sometidos entre ellos Moisés y Espartaco deposiciones de tiranos hijos que asesinan a padres déspotas a alíes que se niegan a colaborar con sus aliados como Aquiles en su cólera contra Agamenón líderes populares que han dado su vida para acabar la injusticia este es un elemento que se repite en el pasado hasta hoy y en el infinito tendrían que pasar más de 25 siglos y miles de anarquistas sacrificados para que el pensamiento anarquista se estructurara en un discurso político con Proudhon Bakunin Kropotkin Goldman Emma Goldman y otros en el siglo XIX la anarquía no es una cuestión de género dos de las más antiguas anarquistas fueron primero Antígona que ustedes recuerden que Antígona también es de las tragedias más hermosas tal vez mi obra dramática favorita de todo el teatro universal Antígona se revela contra su tío Creonte que ha reemplazado al padre de Antígona que era Edipo Rey que se ha extraditado él mismo al darse cuenta de lo que ha hecho y los dos hermanos Polinicis y el otro que se me escapa el nombre Eteocles se enfrentan uno defendiendo la ciudad y el otro luchando contra el tirano Creonte y ambos mueren ambos mueren en ese enfrentamiento y entonces Creonte que es el rey que es la autoridad que es el autócrata el tirano de Tebas dice Eteocles que murió defendiendo la ciudad honores para su cadáver y Polinicis quien ha muerto atacando la ciudad o sea traicionando la ciudad que se pudra la intemperie que se lo coman los perros y los cuervos y Antígona que es una niña de 12 años muy de la edad de la misma difigenia se levanta contra Creonte y dice yo voy a saputar a mi hermano porque tú puedes ser el tirano de este lugar y puedes ser el rey de la ciudad y tu ley es la ley aquí en esa ciudad pero por encima de ti hay una ley superior que es la ley de la naturaleza que dice que a los muertos hay que enterrarlos ella es una anarquista de las primeras una niña de 12 años y la otra perdón por la referencia judio-cristiana pues es Eva la del paraíso que es la primera que se revela contra el mandato divino de no tocar el fruto del manzano no hay que ahondar en ese espíritu anarquista que reinaba digo yo pienso yo en Ema pero también en épocas modernas está la cantidad de ejemplos como la célebre Emma Goldman que marcó un hito en la historia de los Estados Unidos pero sean mujeres o sean hombres el punto es la decisión de enfrentar la autoridad tiempos después en el medioevo tiempos después de estas citas que hago de antiguos en el medioevo otro ejemplo entre muchos el profeta persa Mazdak aboga por una sociedad en paz sin clases igualitaria Ravelé famoso autor de Gargantú y Pantagruel habla de la abadía de Telema donde impera el mandato haz lo que quieras por su parte Etienne de la Boutier escribe en su discurso sobre la servidumbre voluntaria donde indica que basta con que el siervo deje protestar deje prestar su servicio al tirano y se revele a esa servidumbre Gabriel de Foyñi escribe una novela que se llama La tierra austral La tierra austral conocida novela donde narra un lugar de ciudadanos libertarios sin autoridad y sin religión y podríamos mencionar n cantidad de novelas de utopías desde la misma de Tomás Moro los ejemplos de la literatura antigua son numerosos y se multiplican a medida que se va acercando el siglo XIX ese espíritu rebelde de los que se sitúan al lado de los que se sitúan del lado vulnerable de la ecuación de poder ha sido uno de los hilos conductores de la historia de los pueblos como explica en un libro que lleva ese título Historia de los Pueblos del autor norteamericano que se llama Chris Harmon quien traza desde épocas prehistóricas pasando por el sacro imperio romano hasta el medioevo la ilustración la revolución industrial hasta finales del siglo XX una mire él como lo llama Harmon una contrahistoria desde abajo una contrahistoria desde abajo que explica el auge y la caída de las civilizaciones en torno a la dialéctica de represión y rebelión es decir la historia de la humanidad es una pugnante tensión entre sometimiento e insumisión con el telón de fondo de las desigualdades de sociedades siempre gobernadas por coaliciones minoritarias pero son los pueblos quienes siempre han estado involucrados en crear y cambiar la sociedad a través de los conflictos de clase esto ha involucrado grandes sacrificios cuántos rebeldes no han entregado sus vidas antes que claudicar al sometimiento cabe evocar aquí a otro artista y poeta William Morris poeta y artista inglés del siglo XIX que en una en un poema que se llama Una canción de muerte se refiere a unos individuos que marchan firmes y extraviados portando un mensaje recibido de los ricos que los condenados a su vez habían enviado a aquellos de despertar y saber dice Morris en su verso no uno ni siquiera uno o un millar debe morir pero todos y cada uno si oscurece el día frente a estas multiformes intromisiones el anarquismo se erige para oponerse y presentar alternativas pero en lugar de hacerlo de manera frontal brutal u obtusa es al contrario como denunció Prometeo se requiere más que fuerza astucia esto implica saberse mover hábilmente en el entorno por ello lejos de erigirse como una propuesta axiomática o teórica el anarquismo es dúctil como el agua y por lo mismo tiene toda la fuerza de esta como lo recuerda un paisaje un pasaje célebre del Tao Te Ching de Lao Tzu que dice lo siguiente el agua es suave y dócil pero mina y corroe lo duro en el vencimiento de lo duro ella no tiene iguales lo suave y lo tierno vencen a lo duro y lo grosero pero solo las personas sabias entienden de que se trata esto nos lo dice Lao Tzu en el siglo V antes de nuestra era una perspectiva para intentar entender la época actual desde la multitud si seguimos acogiéndonos a esa categoría y entre ella con aparición de los nuevos bárbaros es el resurgimiento de un tipo de anarquismo o un nuevo tipo de anarquismo desde finales del siglo anterior o sea el siglo XX autores como Chomsky Gué y Bañez Greber insisten en el resurgimiento y renovación del anarquismo lo que algunos llaman neo-anarquismo y otros lo llaman post-anarquismo Tomás Ibañez que me gusta leerlo con mucha dedicación franco-español uno de los analistas actuales de este fenómeno habla tanto de un resurgimiento como de una renovación del fenómeno anarquista en primer lugar Ibañez enfatiza que este nuevo anarquismo es una realidad constitutivamente cambiante y no simplemente la expresión de situaciones coyunturales por ello el neo-anarquismo del siglo XXI no puede ser igual o similar siquiera al del siglo XIX o al del siglo XX que sea constitutivamente cambiante se debe a la simbiología entre la idea y la acción como lo expusieron en su momento Proudhon y Bakunin la idea tiene un valor práctico pues nace de un contexto de acción y está dirigida a producir efectos prácticos a través de la acción que a su vez suscita el dialéctico el marxismo a diferencia parte de una serie de textos analíticos y programáticos que busca dirigir la acción el anarquismo pretende recordemos ser un conjunto de prácticas en cuyo interior se dan ciertos principios que a la vez se constituyen por medio de la acción nacen de ella y la orientan en segundo lugar el neo-anarquismo aparece como una refutación a la lógica de dominación indistintamente el plano en que esta se desarrolle es en el interior de las prácticas de lucha contra la dominación donde se engendra y por ello es evolutivo de acuerdo con cada época y los hechos que lo determinan dado esto las nuevas formas de dominación que se dan hoy a través de formas económicas políticas sociales tecnológicas y culturales engendran nuevas formas de resistencia no es que los movimientos de resistencia se inventen a sí mismos sino que se conciben y modifican permanentemente para encontrar maneras de oponerse a las nuevas realidades de dominación es posible decir que el resurgimiento o el resurgir del anarquismo obedece entre muchas razones por una parte a la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicación NTIC o NTIC como quieran llamarlas que paradójicamente a pesar de ser dispositivos de control como diría Foucault de control de vigilancia de intromisión a la intimidad y a la privacidad en una palabra de alienación ellas a la vez abren la puerta para ser aprovechadas por aquellos a quienes pretende dominar nuevamente una contradicción de ello habla por ejemplo la masiva capacidad de convocatoria que brindan las redes sociales factor de sorpresa y éxito para las rápidas acciones de protesta de otro lado sin necesidad de las TIC la gente se manifiesta en las grandes urbes de la manera más visible y permanente a través de los grafitis o pintadas también allá atrás hay un libro que acaba de publicar desde abajo sobre los grafitis como forma de expresión de los pueblos de un editor español una manera esas pintadas o grafitis una manera en que personas o colectivos ignorados excluidos o señalados se referencian ante la sociedad por ejemplo ahí en el libro se menciona el Bogotá Street Art que es un colectivo de artistas entre muchos que hay no es el único ni mucho menos creado en 2012 que afirma haberse unido para afrontar proyectos más grandes y porque creemos que la unión hace la fuerza durante los días de mayor constreñimiento de los confinamientos de la ola pandémica las calles de Bogotá Sao Paulo Londres Ciudad de México entre otras se llenaron de grafitis realizados por artistas que desafiaban el quédate en casa y hacían escuchar su voz de múltiples maneras y con diversos mensajes desde la solidaridad con los profesionales de la salud hasta la ironía de los amantes besándose con tapabocas puestos basta con hacer un recorrido por la internet para constatar el registro de arte callejero como símbolo de resistencia durante la pandemia y obviamente antes de ella también y por otra parte es la propia proliferación del poder también esquematizada por Foucault y su reconceptualización lo que permite al anarquismo desenmascarar los numerosos daños que el poder impone a la libertad así como también deslegitimar y desmantelar los dispositivos de poder es decir el anarquismo se erige como ideología y pensamiento de la crítica de poder es allí donde el anarquismo resurge a diferencia de otras ideologías emancipadoras coetáneas del siglo XIX que dan al asunto menor importancia con vigorosa actualidad y presencia como forma de oposición a la dominación la vigencia del anarquismo está garantizada como una voluntad de crítica de confrontación y de subversión de las relaciones de poder una disputa contra ese poder que está omnipresente en la vida cotidiana del siglo XXI y ejerce sobre el individuo una presión como nunca se había visto los ahorros el ocio la salud el alojamiento la educación los cuidados prestados o recibidos son todos lugares colonizados por el poder nuestra vida ha sido absolutamente mercantilizada incluso asuntos de la más íntima esfera del individuo como la felicidad en el trabajo o en su casa la espiritualidad el pensamiento las creencias y los valores son hoy intervenidos y moldeados gracias a sofisticados algoritmos de predicción que sirven para la vigilancia y control el individuo y por ahí derecho las comunidades en todas sus dimensiones son objeto de esa dominación por lo anterior es que este siglo ha dado con sus prácticas de control y dominación el lugar para que se renueve y resurja el anarquismo en su forma del neo-anarquismo importante por lo tanto resulta observar como los tiempos actuales evidencian un anarquismo que resurge renovado como una forma legítima de lucha contra la dominación que se reproduce de manera fractal en virtud del modelo neoliberal y de sus nuevos y múltiples dispositivos de poder el imaginario popular mantiene vivo viva la movilización de los afectos para alimentar el sentimiento de comunidad y de luchar por una vida mejor ahora en la medida que la sociedad y específicamente las comunidades despiertan y pierden el miedo como vimos aquí específicamente en Colombia y pierden el miedo y se lanzan a las calles repito Colombia y Chile por solamente citar dos ejemplos por ese ideal libertario pero buscando aclaramos una utopía racionalizada como incitación a la lucha y no como un proyecto es decir una utopía no para el futuro de generaciones venideras sino para un aquí y ahora una utopía así suena contradictorio para el presente un neoanarquismo que a través de sus formas de lucha ofrezca razones para vivir hoy de un modo diferente para creer que otra democracia si es posible como decimos y repetimos desde abajo por ello el neoanarquismo seduce a las generaciones jóvenes que se ven abocadas a un no futuro que impone hoy el poder en sus múltiples formas de dominación por ejemplo el hiper consumismo el endeudamiento de los jóvenes para hacer sus carreras y sus estudios el desempleo el entretenimiento alienante bien sea desde el neoliberalismo o desde otros modelos a veces híbridos a veces velados de totalitarismo que emergen y buscan consolidarse en nuestro tiempo sin embargo y creo que eso es importante el neoanarquismo abandona toda pretensión totalizante y hegemórica no busca imponerse sobre otras formas de lucha o siquiera de vida el neoanarquismo es relativista y no absolutista ni esencialista posmoderno y no moderno no pretende dirigirse como modelo a seguir ni a imponerse frente a otras alternativas el neoanarquismo es capaz de coexistir en sus pretensiones libertarias con otros modelos es decir es pluralista y es abierto al diálogo por otra parte las dinámicas de poder y dominación cada vez más invasivas son a la vez sensibles a las variadas formas de resistencia vehementes y diversas como se ven en lugares tan apartados y disimiles que hemos mencionado durante toda esta charla el neoanarquismo a diferencia quizás del anarquismo del siglo XIX y la primera mitad del XX no peca de ingenuidad por ser hijo de la posmodernidad se aleja de querer convertirse en ideología legitimadora de la modernidad y las concepciones esencialistas de la naturaleza humana el neoanarquismo atención acepta y respeta la singularidad la diversidad las diferencias de la sociedad contra lo que lucha no sobre insistir hasta el cansancio que es en contra de la iluminación y busca sacudirse de todo lo que asfixie limite y coarte la libertad la dignidad y el estilo de vida que merece el ser humano en su vida singular y en su vida plural en comunidad como se preguntaría Lenín ¿qué hacer? desde la explosión de los movimientos populares en el 2019 porque lo vimos antes de la pandemia y luego con la pandemia los gobernantes y las clases dominantes han sido tomados por sorpresa se repliegan acuden a invocar el imperio y la ley y el Estado de Derecho rechazan la violencia y los desmanes de los nuevos bárbaros aquí lo veíamos todos los días con el paro nacional sin reconocer que las medidas sistemas y modelos que ellos han impuesto son lo que son lo que ha propiciado la reacción el reversar o postergar las medidas como sucedió aquí mismo vivimos en Bogotá en medio del segundo pico después de la explosión y el estallido social entonces levantaron las cuarentenas lo que era aparentemente contradictorio contra las políticas epidemiológicas pero el gobierno local se dio cuenta lo que había generado en el pueblo bogotano al haber requintado las medidas de coerción de confinamiento de encierro y el estallido fue el que conocimos por lo tanto sale el segundo pico y ya no había que cerrar peluquerías tiendas papelerías talleres restaurantes sino que todo funcionó o sea que algo se había equivocado el gobierno local y nacional y de muchos otros países el reversar o postergar las medidas como sucedió en Francia en Hong Kong en Chile resalta la insuficiencia para calmar los ánimos de la multitud ni siquiera el arrepentimiento de dientes para afuera del presidente anterior en Chile Piñera quien pasó de un desafiante estamos en guerra contra un enemigo poderoso cuando comenzó las protestas de octubre en el 2020 en Chile a unos pocos días más tarde repito de dientes para afuera dijo no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud esta situación de inequidad de abuso que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones de chilenos reconozco pero lo dijo esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas eso pues obviamente fue lo que permitió que se abriera la puerta para un previsito para una nueva constitución en Chile y el gobierno de Boric que acaba de asumir el mandato es así como aquel interregno o llamado interregno ha dado paso a un costado para que despierte la multitud que repito y aclaro esa multitud es la sumatoria de individuos y de comunidades o de individuos en comunidades que lucha en cada lugar y según sus circunstancias por la libertad por las garantías sociales derecho a la educación a la salud al salario digno al seguro y cesantía por las condiciones debidas por menor desigualdad contra la corrupción en contra de las democracias deficientes y en últimas por el sueño invencible repito de una utopía aquí y ahora un exponente actual del pensamiento libertario es Chomsky que todos conocemos y hemos leído y hemos seguido que sigue publicando y sigue dando sus declaraciones sobre todo lo que está pasando en el mundo ahora ya no está en MIT sino está por allá en Arizona si no estoy mal en su reciente libro Razones para el anarquismo de Chomsky Razones para el anarquismo justifica porque el anarquismo es la opción más clara frente al gigante hipercapitalista Chomsky hoy día no se define para nada como marxista comunista él se define como anarquista la tarea más importante de nuestro tiempo es liberar al hombre de la lacra de la explotación humana y la esclavitud política y social dice Chomsky y cita a un anarquista de comienzos del siglo XX que se llamaba Rudolf Rocker que decía por allá en los años 30 del siglo pasado el anarquismo no es un sistema social fijo hermético sino una tendencia manifiesta en la evolución histórica de la humanidad que a diferencia de la tutela intelectual que ejercen las instituciones eclesiásticas o gubernamentales aspira al desarrollo libre y expedito de todas las fuerzas individuales y sociales del hombre ni siquiera la libertad es un concepto absoluto dice Rocker es sólo relativo pues tiende a expandirse sin cesar y alcanzar ámbitos cada vez más amplios de las formas más diversas para el anarquista la libertad no es un concepto filosófico abstracto sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades capacidades y talentos que le concede la naturaleza y ponerlos al servicio de la sociedad cuanto menos interfiera en este desarrollo natural del hombre el control eclesiástico político tanto más eficaz y armonioso llegará a ser la personalidad humana y mejor muestra de la cultura intelectual de la sociedad que lo han engendrado hasta ahí la cita de Rocker hecha por Chomsky por lo anterior creo yo hay que insistir que el neo-anarquismo la versión actual y renovada del anarquismo clásico no pretende el poder creo que en eso coincidimos también con Sivechi esta mañana no pretende el poder al contrario puede convivir con él aceptarlo y hasta negociar con él la relación entre poder y anarquismo no ha terminado de pensarse sigue en evolución eso es una hipótesis de Ibáñez también lo que es claro es que no se trata desde la perspectiva anarquista de negación exclusión o rechazo de poder de oposición ni siquiera de antinomia perdón no se trata repito desde la perspectiva anarquista de negación exclusión o rechazo de poder de oposición ni siquiera de antinomia lo que el anarquismo no puede consentir son las formas de dominación del poder cito aquí Ibáñez es cierto que existe una concepción libertaria de poder es falso que esta consista en una negación de poder que tal vez es la evolución más clara del anarquismo del siglo XIX y comienzos del siglo XX al anarquismo o al neoanarquismo del siglo XXI por otra parte esta época requiere un anarquismo diferente al que pensaron los radicales del XIX lo que acabo de decir o los pragmáticos cuando no conformistas del XX igualmente sacrificados cuando no lanzados por la ventana de un alto piso de una comisaría de policía como bien ironiza aquí vuelvo a la literatura el premio Nobel italiano Darío Fo quien tiene una obra muy famosa y conocida que se llama Muerta accidental de un anarquista ustedes seguramente la han visto representada o la han leído o la han visto en televisión ahí está el siguiente parlamento en muerte accidental de un anarquista y obviamente está escrito en tono irónico un anarquista hablemos claro tiene un especial apego a su puesto de trabajo en el fondo son unos pequeños burgueses aferrados a sus comodidades sueldo fijo todos los meses gratificaciones la extra la jubilación la seguridad social una vejez tranquila nadie piensa en su vejez como un anarquista créanme aquí está hablando el inspector de policía estoy hablando de nuestros anarquistas por supuesto de esos comodones de ahora nada que ver con los de antes que los desterraban de un sitio a otro ¿entiende usted estierros señor comisario jefe? uy pero que digo entonces recapitulando ustedes hunden moralmente al anarquista le deprimen y él se tira voy a aventar lo que se denomina neoanarquismo demanda reinventarse y alejarse de todo tipo de radicalismo pero también de una actitud meramente reformista que no vaya a la esencia del pensamiento libertario debe salirse la dualidad radicalismo reformismo para buscar opciones novedosas de anarquía sin que por ello abandone el núcleo duro del anarquismo sin que pierda el filo de sus garras y colmillos la coyuntura histórica determinada por la época de la pandemia plantea un imperativo al pensador crítico creo yo si se había anhelado y esperado pacientemente a que una serie de factores condujeran al momento propicio para tomar acción este llegó incluso antes de que muchos lo predijeran o visualizaran la crisis de la burbuja hipotecaria y las hipotecas subprime que llevó al borde del colapso del sistema financiero estadounidense y por consiguiente arrastró al abismo a los mercados liberales neoliberales del resto del mundo abrió el periodo de crisis que se cierra ahora con la pandemia del COVID-19 esta pandemia abrió una nueva época la de mantener viva la llama de la utopía libertaria aquella puerta largamente esperada está abierta para ser ocupada por quien lo desee como quien se apropia de una vivienda deshabitada en otras palabras la utopía libertaria es aquí y ahora está al alcance de todos no es un sueño para generaciones futuras no una aspiración idealista la utopía libertaria se vive existe solo es necesario habitarla y como dije al comienzo esto que acabo de compartir con ustedes solamente es el fragmento inicial del libro que está por salir y entonces obviamente yo hasta aquí llego en mi ponencia de hoy pero la pregunta que ustedes seguramente están ahí diciendo pero bueno aterriza la idea bájala eso como eso como se come eso como se instrumentaliza lo que en el libro que está escrito y que yo llamo un manifiesto neo-anarquista para el siglo XXI digo y por eso se llama manifiesto porque establezco 30 puntos de cómo se puede vivir hoy día a nivel de cada uno nosotros ese neo-anarquismo obviamente no los puedo desarrollar acá porque excede el espectro de esta ponencia pero únicamente los voy a mencionar los voy a enumerar son 30 o sea no es algo que se queda por allá flotando creo yo esa es mi apuesta no se queda por allá flotando en una idea abstracta sino es qué significa ejercer hoy día en el siglo XXI el neo-anarquismo pero antes de nombrarlos esos 30 y con eso termino voy a leer un corto poema de Kenneth Patchen poeta de la generación Beat de California de los 60 que en su poema No quedan muchos reinos nos recuerda que la utopía es impostergable dice el poema de Patchen escribo los labios de la luna sobre sus hombros en un templo de plateada lejanía espero a que ella descanse o sea los labios de la luna en un templo de plateada lejanía espero a que ella descanse para su cama escribo una quietud sobre todos los cisnes del mundo con un aliento matutino del leopardo de nieve la cubro contra cualquier daño usando la pluma de ríos y cimas de montaña almaceno su almohada con cantos sobre su cabello escribo la vista de los cielos al amanecer aléjense de este reino de este último lugar sin registrar escribo a las civilizaciones gobiernos y todos los otros espíritus repudiados y las instituciones militares oh capullos bellamente fríos los labios de la luna moviéndose sobre sus hombros apártense apártense entonces las posibles maneras de ejercer el neo-anarquismo desde aquí desde nuestra propia vivencia y aterrizar todo este concepto que he tratado de introducir y que aquí voy a nombrar a enunciar 31 tengo en esa lista por eso tengo que ir muy rápido y no puedo ampliarme es rechazo uno rechazo a la enajenación de la voluntad quizás de lo más importante no podemos dejar que nos enajene nuestra voluntad a través de todos esos algoritmos dos la movilización colectiva lo hemos vivido aquí en nuestro país tres impedir la planificación de la vida resistirnos a que nos planifiquen la vida cuatro apuesta a los dobles proyectos como lo hace desde abajo desde abajo tiene un doble proyecto un fondo editorial y dos periódicos y un canal de televisión que se apoyan entre ellos uno produce los recursos para que el otro funcione eso es lo que se llaman los dobles proyectos quinto irnos contra la bancarización dificilísimo nada de esto es fácil nada de esto se logra a la noche o a la mañana pero es limitemos nuestro nivel de bancarización utilicemos vías alternas vías que escapen de estar moviendo nuestro dinero escaso a través de los sistemas financieros privados las comunidades de convivencia que han experimentado durante los últimos dos siglos resistir el capitalismo de vigilancia sabemos que estamos vigilados todo el tiempo por nuestros celulares por las cámaras por toda parte estamos vigilados tratemos de resistir de las maneras había si por haber cada vez que nosotros bajamos una aplicación dice autoriza usted que esta aplicación grave reproduzca acceda a sus fotos videos conversaciones eso es vigilancia sustraernos a la promesa de la felicidad entonces nos quieren vender la felicidad como producto como consumo en las empresas está el gerente de felicidad imagínense el gerente de felicidad o las campañas sonría porque estamos en la empresa abrazar la diversidad nueve diez irnos contra las estéticas capitalistas todas las cirugías todas las maquillajes todas las intervenciones para acomodarnos a una estética que está determinada por la todo eso ejercer todos estos rechazos son formas de ejercer nuestro derecho a estar en contra de la dominación contra las estéticas capitalistas contra los puntos de encuentro superfluos ahora nos inventaron unos puntos de encuentro superfluos que son los cafés de paso que casi uno ya ni se puede sentar a conversar con su amigo con su amiga de toda la vida sino que es tómese el café y siga váyase y nosotros aceptamos caer en esos lugares artificiales porque ahí lo que no se quiere es que la gente converse que la gente dialogue sino que se tome el café y vaya para que llegue otro cliente fíjense las maneras tan sutiles que hay en el estado neoliberal de asediarnos y de limitar nuestra libertad y nuestra autonomía nuestra dignidad nuestro honor alejarnos de la recreación y relajación empaquetada ya nos están diciendo como tenemos que relajarnos como tenemos que meditar como tenemos que a donde tenemos que ir de vacaciones apostar a los proyectos de autosuficiencia alimentaria creo que Silvia va a hablar de eso estar en contra de las franquicias y grandes superficies porque tengo que alimentarme comer consumir en esas grandes franquicias o en esos grandes almacenes de grandes superficies entrar en proyectos de economía solidaria algo que siempre estamos recalcando aquí en Desde Abajo llevo 15 y faltan 16 resistir las lecturas y músicas recomendadas pues yo compro muchos libros en Amazon pero más me demoro en abrir un libro que me dice debería comprar este otro gente como usted ha comprado estos otros libros ha leído estos libros como usted no va a leer estos libros que la gente como usted está leyendo está toda la presión ahí resistir Spotify escuche esto que la gente como usted escucha también esta música o ni siquiera escoja usted su música yo se la escojo a usted y entonces baje el playlist y escuche la música que ya está empaquetada yo no tengo ni siquiera la libertad de escoger las canciones las obras que yo quiero disfrutar asociación con autonomía de acción 17 18 rechazar la amistad de sugerías entonces usted debería ser amiga de tal persona todas estas redes sociales usted debería conocer a esta persona esta persona es amiga de amigo suyo entonces es amigo de amigo suyo que es amigo de amigo de amigo ya ni siquiera yo puedo escoger ya me están diciendo quienes son mis amistades todo eso rechazar repeler es pueden ser maneras sutiles sencillas ingenuas si se quiere pero yo no puedo esperar a que venga un gobierno venga una elección venga un mesías a que cambie cuando yo puedo es mi opuesta de mi opinión rechazar desde lo que está a mi alcance todos esos esquemas sutiles pero incontrastables de dominación emprendimientos optimistas 19 20 oponerse a una cultura estandarizada oficial porque la cultura tiene que estar regida por políticas de gobierno entonces sujetas al gobierno de turno contra la dominación religiosa eso no hay que hablar evitar la trampa del éxito entonces si tú no eres exitoso si tú no eres de alto rendimiento si tú no eres de alto desempeño bla 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 dudar de los medios no independientes por supuesto sabemos que todo medio no independiente está detrás detrás de ellos están las grandes capitales libertad de relaciones me puedo relacionar con quien quiera independientemente de esquemas normativos de moral contra el narcisismo ¿cómo podemos rebelarnos contra el narcisismo? bueno dejemos de estarnos mandándonos selfies a todo el mundo entonces lo más importante hoy día no es la cámara de reversa sino la cámara frontal porque lo más importante es que yo me pueda tomar una foto a mí misma y mandársela a 500 amigos míos para que vea cómo estoy yo de bien vestido de apuesto de sonriente que es lo que estoy comiendo y todo eso eso es narcisismo eso lo dice Jung Chul Han en la sociedad de la transparencia la sociedad del siglo XXI es una sociedad absolutamente narcisista y la prueba es la cámara frontal los primeros celulares que salieron lo importante era la cámara de atrás para poder tomar fotos cuando se dieron cuenta no lo que queremos es que la gente se vuelva narcisa contra el monitoreo corporal entonces los famosos relojes que están monitoreando todo que el pulso que la presión arterial que uy que maravilla pero a dónde van a recibir todos esos datos clínicos privados de mi salud pues a los repositorios a los grandes servidores de las empresas como Google y como Amazon contra los políticos hegemónicos podemos rechazar eso voy en la 27 contra el consumismo y el acumulacionismo que nos inyectan a la brava por todos los medios de comunicación por las redes sociales por una ética de mínimos contra los ultraprocesados fíjense se aprobó aquí la ley difícilmente se aprobó la ley contra la comida chatarra y no ha sido reglamentada por el gobierno actual no ha querido reglamentar se va a acabar este gobierno y no reglamenta la ley contra la comida chatarra que la red papás impulsó en el gobierno y logró a través de un efectivo que se aprobara y está sin operar claro porque los intereses del gobierno están alineados con los intereses de las multinacionales de los frito ley de los coca colas de las pepsicolas de todo eso 30 y 31 rechazar las filantropías porque nos hacen creer que entonces los grandes filantropos los grandes millonarios con sus filantropías están contribuyendo a terminar la pobreza absoluta cuando es absolutamente contrario bueno eso quería dejar la salvedad que la manera de poder aterrizar este neoanarquismo es por lo menos desarrollando si no todas estas 31 opciones por lo menos en algunas de ellas podemos identificarlos y ejercerlas muchas gracias después de esta magnífica lectura comentada extraordinaria primero como científico de las ciencias naturales no de las sociales o humanas digo que la literatura eso es lo que he aprendido de tu charla también es una ciencia no sé dónde clasificarla pero de esas enseñanzas que empiezas con Agamenón y todo aquello y todos los otros textos que citaste efectivamente ahí está bien documentado ese anarquismo y ese desprecio por decirlo hacia las multitudes que te univen pero tengo antes un comentario también que viene a cuento por lo que mencionaste del ¿cómo se llama? del coronavirus o coronavirus mi comentario es muy sencillo a pesar de que la pandemia ha sido en gran medida contrarrevolucionaria pues de todas maneras la gente ya empezó a perderle el miedo a la pandemia y las manifestaciones últimas mostraron como la gente sale sin temor a decir lo que tiene que decir en la forma en que sea y de todas maneras yo creo que la pandemia también es anticapitalista así la hayan aprovechado al máximo los capitalistas para engordar sus recursos para enriquecer a las farmacéuticas y todo aquello porque ha mostrado el punto débil del capital y porque además la pandemia es fruto eso lo sabemos todos del capital y hay que reflexionar mucho porque el capital también le teme a la pandemia y sufrió al comienzo mucho después hasta nos obliga a salir para que compremos sea con el día sin IVA o todo aquello en fin comentario nada más sobre eso la pandemia yo creo que es una muestra anárquica del micromundo o del nanomundo como lo llamaría yo como físico y un comentario adicional para terminar porque pues es poquito el tiempo que tenemos que bonito que citaste a Shakespeare porque es hermoso ver como Shakespeare al pintar sus personajes que no los describía él antes en el libreto eso es nuevo pues nos muestra todo lo que hay la bondad y la maldad y también todo este tipo de cosas característicos de la especie humana y para terminar hablemos un poquito de las TIC nada más por comentarlo ciertamente esa gente que está ahí atenta al al neoanarquismo ha empezado a utilizar de una manera extraordinaria esos medios de comunicación y no debemos de temerles por más que lo utilicen para enriquecerse las multinacionales llámense como se llamen quería comentar eso a lo mejor con esta inspiración de Filip y la que tuve esta mañana también de la otra charla de ¿cómo se llama? bueno de sí de Raúl mañana mi charla que como les dije no tendría mucho que ver yo soy un físico teórico que no sirve para nada pero con este enriquecimiento que tengo a lo mejor mañana les puedo decir algo más muchas gracias Jairo coincido contigo en lo que dices yo que soy aquí el que controla el tiempo me están dando señales de la mesa atrás que estamos muy cortos de tiempo para la segunda charla entonces creo que podemos dar espacio para una pregunta más y seguimos con la segunda conferencia por la tarde porque tenemos que terminar la la sesión de hoy bueno primero muy interesante el documento me surgen varias de hecho muchísimas preguntas pero claro pero digamos que sí 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 muy interesante pero digamos haciendo como un recuento un poco histórico pero al mismo tiempo como como teórico digamos cuando tú hablas del miedo pues es inevitable recordar a Hobbes pero también digamos cuando hablas de la pandemia el miedo etcétera etcétera también también es inevitable recordar a a Noemi Klein la chica del caos o la doctrina del shock y de cómo digamos en todo este periodo cuando la gente estuvo muy confinada pues los estados y las corporaciones aprovecharon primero para demostrar de que el estado sigue vivo de que sigue vivo y muy poderoso y además de eso que hay un saqueo sistemático de los recursos públicos como lo planteó Noemi Klein entonces eso eso me lleva digamos ya hablando del anarquismo y de Kropotkin cuando plantea la ayuda mutua y lo que vemos en las movilizaciones cuando se empezaron a hacer las asambleas populares o al calor de la olla la asamblea nacional etcétera entonces empezamos a ver esas una visión un poco más de ayuda mutua como lo plantea Kropotkin pero vemos que no es suficiente vemos que no es suficiente y cuando tú planteas las 31 tesis las veo como unas tesis más hacia adentro es decir hacia la individualidad del ser humano pero 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 no veo como como hacemos digamos desde la colectividad para atacar a ese estado que está ahí presente el estado de Hobbes el estado del miedo ese estado fuerte que 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 inevitablemente cuando se ve amenazado pues va a utilizar todo su poder armado todo su poder jurídico mejor dicho los monopolios clásicos del estado liberal o del estado moderno perdón entonces creería que que me quedan un poco de dudas y precisamente me gustaría saber de eso es en ambas vías las 31 tesis como tú las llamas son en ambas vías en vía individual y hacia adentro como un rechazo pero también hacia afuera fíjate que la segunda que yo mencioné fue la movilización colectiva definitivamente y aquí nos dimos cuenta en el paro que es reciente en los dos paros que hubo en el 20 y en el 21 lo que se puede lograr lo que se puede alcanzar en ese sentido entonces son las dos cosas medidas que no tengo que esperar que otras cosas sucedan allá afuera que yo las puedo hacer desde acá mismo pero también es la solidaridad la comunidad la manifestación la salida a la calle la protesta el rechazo colectivo solidario lo tengo de segundo lo primero que tengo es el rechazo a la enajenación de la voluntad que es lo que me parece también más grave y es que nuestra voluntad está siendo enajenada de la manera más sutil pero también de la manera más violenta bueno gracias tenemos que seguir disculpas porque pues yo he sido el primero en saltarme el tiempo que nos habíamos impuesto acá pero entonces démosle paso a a nuestro colega Carlos Maldonado Carlos está acá sí sigue por favor y la charla que Carlos nos va a presentar se llama la buena ciencia es un asunto revolucionario dame un minuto leo la presentación tuya Carlos a pesar de que te conocemos hemos leído tus libros hemos estado en tus charlas hemos visto tus tus videos en el canal desde abajo de YouTube pero pues podemos decir de Carlos para los que no lo conozcan que es investigador y docente titular de posgrado de la facultad de medicina del bosque adelanta su investigación alrededor de los sistemas impredecibles los complejólogos como él se dedican a las ocasiones en donde se encuentran ciencias como las matemáticas la biología y las dinámicas sociales y donde la predicción no funciona a nivel interdisciplinar su ciencia de estudio es su pasión y como él mismo lo dice hay mucha gente que se dedica a predecir aquello que va a pasar pero más pronto que tarde las cosas se vuelven impredecibles y es ahí cuando los complejólogos se hacen necesarios como profesor del doctorado de salud pública abarca su metodología desde el concepto de salud no de enfermedad con el fin de impulsar estructuras mentales que permitan la observación de los fenómenos complejos a partir de la indeterminación comilla la salud hay que saberla por sí misma pues al ser un concepto indeterminado permite una evaluación de procesamiento de información de todos los sistemas vivos desde su visión en la universidad del bosque tiene la facultad de medicina que más ha avanzado en escenario de complejidad gracias al seminario que aborda ese estudio a las cátedras de profesores los centros de trabajo y las publicaciones en revistas y documentos investigativos Maldonado tiene un doctorado en filosofía de la universidad de Leuven en Bélgica es doctor honor y causa de la universidad de Timosuara en Rumania o Rumania y tiene tres postdoctorados en filosofía de la ciencia en Pittsburgh complejidad en historia en Washington y filosofía de las matemáticas de la complejidad en Cambridge en actualidad está adelantando su próximo libro titulado Quantum Theory on the Social Sciences teoría cuántica en las ciencias sociales un compromiso moral que asumió según dice ya que el conocimiento para él es algo que se entrega sin consecuencias y cuando se otorga se gana más que se pierde Carlos bienvenido y estamos atentos para tu conferencia deliberadamente no quiero hacer una charla académica sino compartirte un entusiasmo pequeño que tengo el tema grueso que yo había pensado compartir contigo es el que ves en el plegable la buena ciencia es un asunto revolucionario entonces voy a moverme en zig zag porque te voy a hablar de eso pero con un con un hilo conductor muy preciso dicho eso lo que quiero compartir contigo y entonces escuchando la muy sugestiva charla de de Philip pensé un pequeño giro que es el siguiente quiero proponerte el más fantástico el más extraño de todos los descubrimientos que jamás hayamos hecho en la historia de la humanidad por lo menos en los últimos siete mil años ese descubrimiento es el nacimiento de la vida parece trivial pero occidente nunca supo de vida occidente solo supo del ser humano el hombre presento disculpas a las mujeres durante 20 siglos el hombre cierto el hombre es la medida de todas las cosas significaba el hombre macho viril es la medida de todas las cosas y que pasa conmigo decíamos nosotras bueno para eso hay que esperar mucho tiempo occidente es una civilización es muy interesante porque ha habido muchas civilizaciones nadie es perfecto yo soy muisca y eso es en serio mi abuela y cosas como esas los muiscas somos una civilización de once mil años cierto vivo fuera de Bogotá como se llama y donde vivo a unas cuadras hay una comunidad muisca y cosas por el estilo y lejos de ser una cultura en extinción por el contrario hay trabajos académicos hay comunidades etcétera muy muy interesante cierto que se permean desde la Secretaría de Educación Distrital hasta la Academia como se llama el movimiento social el movimiento político la antropología etcétera ha habido muchas civilizaciones en la historia de la humanidad la civilización de los Jarapán los Olmecas los Toltecas que se yo de todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad eso es como los gringos vive rápido y muere joven la civilización con el ciclo de vida más corto es Occidente Occidente nos hizo creer cosas que no son ciertas y Occidente nos hizo creer que lo más interesante en tu vida y en la mía sucedía en los últimos grosso modo tres mil años cinco mil años voy a ser generoso o generosa en los últimos siete mil años a partir de tres hechos fundamentales el orden no importa uno el descubrimiento de la escritura dos la constitución de las grandes urbes alrededor del mundo Nínive Ur Tenochtitlán etcétera y tres la revolución de la agricultura entonces Occidente nos hizo creer que esa historia de allá para acá era lo más importante y que antes no era importante y acuñó un nombre feo para esa parte que no era importante le dijo es la prehistoria pero aquí lo importante es la historia incluso los que somos marxistas hablamos de la historia y la historia los juzgará y hay que entrar a la historia y cosas como esas ¿cierto? esa es una creencia occidental no todos somos occidentales nosotros en Colombia nosotros en América Latina somos perdón por la palabra gosques es decir un poquito de esto un poquito de aquello qué sé yo en Colombia no somos una raza claramente identificada somos gosques algo de indio algo de zambo algo de negro algo de blanco y así sucesivamente ¿por qué estoy diciendo esta cosa? porque Occidente nos hizo creer que lo más importante era una ecuación nefasta esa ecuación nefasta se escribiría H el ser humano el hombre es igual a uno sobre N y N es la naturaleza y eso es lo que significa es que lo importante en el mundo soy yo después la sociología después la antropología después la psicología etcétera llenan ese yo de contenidos y entonces yo somos los gays y yo somos los negros y yo somos los indígenas pero es el hombre es el ser humano ¿cierto? Occidente jamás supo de vida la vida nace literalmente en 1942 antes había la palabra y te estoy hablando de ciencia revolucionaria maravilloso antes había la palabra suponiendo que tú hayas leído yo no a Humberto Eco en el nombre de la rosa está la rosa la existencia de la palabra no configura la existencia del problema existía la palabra zoe bios vita leben vi lo que tú quieras pero no el problema el problema y entonces es un amigo común con Jairo que se llama Schrödinger un físico teórico Erwin Erwin tiene nombre de portero oye Erwin ya llegó la Coca-Cola más o menos Schrödinger en el más terrible de los momentos de la Segunda Guerra Mundial 1982 Hitler está empezando a ser derrotado en el Frente Oriental porque está siendo derrotado en el Frente Oriental entonces ahí sí entra a la Segunda Guerra Mundial que en realidad es la tercera eso ya lo sabemos todos cierto Estados Unidos como se llama Inglaterra etcétera porque Hitler estaba siendo derrotado e iba a ser derrotado primera nota de pie de página no es que me interese particularmente el triunfo militarmente hablando y eso es solo un dato en la Segunda Guerra Mundial fue soviético porque fueron ellos los que llegaron al Reichstag y elevaron la bandera y después los aliados no pudimos entrar a Berlín ni pudimos entrar al Reichstag entonces los aliados llegamos a las otras ciudades a Düsseldorf a Frankfurt lo que tú quieras y empezamos a liberar los campos de concentración y nos llevamos una sorpresa terrible y es que en Alemania había 200 campos de concentración detrás de esa esquina había un campo de concentración solo conocemos Dachau Buchenwald Auschwitz etcétera 200 campos de concentración había bueno me estoy extendiendo y entonces iban los aliados un par de australianos dos gringos etcétera y sacaban a lo que quedaban las casas los viejitos un par de niños etcétera y les mostraban lo que eran los campos de concentración y la gente espontáneamente decía Das wusste ich nicht yo no sabía y esa fue una de las sorpresas yo no sabía lo que Occidente había llevado a cabo Occidente solo sabe del ser humano y no sabe de vida y entonces el descubrimiento de la vida sucede gracias a un personaje absolutamente recóndito que es un físico que trabaja fenómenos cuánticos y el tipo escribe un libro con título de ranchero o bolero o tango que es la vida cierto y en ese texto aparece un programa de investigación nace la vida y entonces se empieza a producir quiero sugerirlo no tienes que estar de acuerdo conmigo una inflexión fantástica que es la que estamos viviendo tú y yo esa inflexión fantástica es empezamos a dejar perdón por la expresión empezamos a dejar de mirarnos el ombligo para empezar a ver el mundo la naturaleza la biosfera y muchas más cosas segunda nota de pie de página la preocupación inminentemente antropológica antropocéntrica y antropomórfica que es occidente cierto como se llama en el mejor de los casos tú y yo somos afortunados tú y yo estamos viviendo hoy la muerte de una civilización no simplemente la crisis del sistema de libre mercado yo soy optimista el optimismo no es un acto racional uno no se levanta a las ocho diciendo hoy voy a ser optimista ¿cierto? ¿cómo se llama? yo soy optimista y estamos viendo al mismo tiempo la muerte de una civilización y el nacimiento de otra civilización y esa civilización que está muriendo cree que lo más importante es el ser humano yo negro yo lesbiana yo comunista yo liberal yo judío lo que tú quieras que digas ¿cierto? y frente a todo lo demás occidente habla de perdón voy a decir esto se está registrando uno no debe decir malas palabras de recursos naturales o recursos humanos ¿cierto? recursos naturales o recursos humanos es la creencia que aparece registrada por primera vez en el libro del génesis en el libro de los libros aproximadamente hacia el año 1470 según el cual la naturaleza fue creada o existe dilo como tú quieras no importa para mi beneficio mis intereses mis necesidades y eso después se reafirma unas semanas más tarde en el libro primero de la república de Aristóteles algo que tú y yo no hemos leído ¿cierto? diciendo la naturaleza existe para mí los que somos economistas sabemos lo que significa esa cosa eso se llama función de producción y es usted trabaja para mí y esto es una mentalidad capitalista o el narcotráfico ponga el precio ponga el precio ¿cierto? y entonces yo impongo si quieres con Foucault mi saber etcétera sobre todo lo demás y no se dé nada más y entonces la transposición con respecto al planeta con respecto a la biosfera etcétera es que Occidente sabe muy poco y lo muy poco que sabe es en el mejor de los casos de una ética planetaria de una ciudadanía mundial y eso es más de lo mismo es más de lo mismo las grandes culturas los grandes pueblos las grandes civilizaciones nunca tuvieron una ética planetaria una ciudad la preocupación por la tierrita ¿cierto? tuvieron mucho mejor una conexión cósmica ¿cierto? mi hogar no era la tierra mi hogar es el universo eso es fantástico para tratar de entender que hay un descubrimiento maravilloso que empieza a nacer ¿cierto? el alumbramiento se produce gracias a Schrödinger 1944 y ¿cómo se llama? empezamos a ver cosas que no se ven y cosas que no se ven es la vida cuando a una mujer o a un hombre le decimos eres mi vida según el caso ¿cierto? yo estoy emocionando y cosas como esas porque uno no ve la vida ¿cierto? la vida es un fenómeno alta y crecientemente contraintuitivo no se funda en la percepción natural no se fundan los sentidos etc. tercera nota de pie de página siempre el arte en el sentido amplio de la palabra va por delante y la ciencia va por detrás y de últimas va la cultura entonces descubrimos la vida y dice este dice este señor Schrödinger no importa oye ¿por qué se caracteriza la vida? entonces introduce un concepto que es muy feo él mismo no estuvo de acuerdo con ese concepto pero era una palabra mala que apuntaba en una buena dirección los sistemas vivos son negentrópicos y aquí viene el lentamente puente que simplemente por amor del diálogo podríamos tejer con la exposición de Philip que los sistemas sean negentrópicos significa que los sistemas vivos negamos la entropía te lo voy a decir en términos muy elementales pero de muy buena ciencia los sistemas vivos no sabemos de normas de límites de restricciones de leyes es la física clásica que es una física inane es decir que sabe de cuerpos muertos bolas de billar manzanas que me caen en la cabeza la tierra que gira alrededor del sol la tierra ni siquiera la biosfera la tierra ¿cierto? ¿cómo se llama? es la física la que nos mete límites leyes restricciones etcétera y lo que dice este caballero es los sistemas vivos no sabemos de límites mucho más que anarquistas yo no tengo ningún problema con eso ahora viene en camino un texto mío que en otra parte se va a publicar los sistemas vivos son autárquicos en el sentido literal de la palabra en griego autarquía significa autos sí mismo y arje principio es decir los sistemas vivos tienen el principio en sí mismos y no en otra cosa entonces la maravilla es que hacemos el descubrimiento de sistemas que no saben de jerarquías de centralidades de leyes normas poderes en ninguna acepción de la palabra y entonces la vida se caracteriza porque niega la física nega entropía mucho mejor y eso es buena ciencia lo que hace es negar a la física poderes leyes como se llama jerarquías como hacen los argentinos o los italianos ¿de qué me estás hablando? ¿cierto? entonces eso es fantástico porque ¿cómo se llama? son un tipo de fenómenos que empiezan mucho antes de mí me atraviesan y terminan mucho después de mí entonces lo que esto va a comportar es la necesidad de saber de vida la inmensa mayoría de la gente no sabe de vida ¿sabe qué sabe? sexo poder riqueza ¿cómo se llama? estamentos símbolos uniforme carro respeta el carro lo que tú quieras pero no ¿cómo se llama? no de vida entonces los sistemas vivos no son autónomos la autonomía es un concepto insulso fofo los sistemas vivos tampoco son libres es un concepto insulso tibio los sistemas vivos son radicalmente independientes libres porque niegan a la física dime lo que tú quieras por la física yo me quedo callado y estaré de acuerdo es decir la vida ¿cómo se llama? no sabe repito de leyes normas poderes jerarquías etcétera entonces lo que esto comporta es que avanzó un pequeño paso debemos poder saber de vida y entonces y esta es una idea muy difícil para algunos de nosotros no existe ninguna diferencia ontológica material y la ética de ningún tipo entre la vida y la no vida las diferencias entre la vida y la no vida la silla en la que estamos sentados tú y yo los zapatos que tenemos y tu abuelita o la mía o tu gato o tu perro o el mío ¿cierto? son exactamente los mismos desde el punto de vista de contenido material etcétera entonces esto nos invita a en este espectro a dirigir la mirada a un capítulo que algunos de nosotros no hemos visto en los últimos ocho días la totalidad del universo conocido y por conocer ya está ¿cómo se llama? perfectamente identificado y se compone de 118 letras en español la poesía de Vallejo los cuentos de Rulfo ¿cierto? los culebrones de Azteca lo que tú quieras el español con toda la grande o lo terrible que es es el resultado de la combinatoria de 26 letras y entonces es en la combinatoria de 26 letras que sucede un mundo que se llama hispanohablante métele lo que tú quieras métele historia métele antropología métele psicología todo lo que tú quieras ok la totalidad del universo conocido y por conocer se compone de 118 letras comienza por el hidrógeno sigue por el helio y se organiza en términos de metales pesados metales livianos gases nobles etc muchos son naturales y otros son sintéticos los ángeles y los demonios los venusinos y los marcianos tu abuelita y la mía están hechos exactamente de la combinatoria de 118 letras la diferencia entre la silla en la que yo estoy sentado o sentado y yo es simplemente de grados de proporciones o de formas perdón de grados son diferencias cualitativas o de formas de organización yo tengo menos germanio el otro tiene más litio yo tengo menos cadmio el otro tiene más molibdeno y así sucesivamente pero el alfabeto así como yo te digo te quiero te odio etc son 26 letras y entonces tenemos la traducción de Shakespeare la traducción de Dostoyevsky en 26 fantástico el universo conocido y por conocer se compone de 118 y ese es el alfabeto de la vida entonces las diferencias entre la vida y la no vida son diferencias de organización en química eso se llama en las simples dobles covalentes de Van der Waals etcétera cosas que la mayoría de nosotros no recordamos o no conocemos cierto y entonces como se llama yo tengo el alfabeto para decir un fenómeno inmensamente más viene la palabra complejo que el ser humano el ser humano es importante pero es muy poco en esta si dime lo que tú quieras me quedo callado pero es muy poco porque empezamos a descubrir un fenómeno que Occidente no conoce los sistemas vivos y entonces tenemos el alfabeto para ese fenómeno y tenemos la estructura mental cuya primera característica es que los sistemas vivos son físicos pero no se reducen a la física es fantástico los sistemas vivos como se llama son materiales pero no se agotan en la materia entre otras cosas porque no tengo la más perdón por la palabra puñetera idea de lo que sea la materia la materia bariódica es el 4% y el otro 96% como decimos los que somos de estrato 1 materia oscura energía oscura que es una manera de decir no tengo ni idea ahí vamos ahí vamos pero no tengo ni idea entonces la vida yo no la veo la vida la concibo me la imagino la intuyo pero no no se reduce eso es muy importante no se reduce a la importancia de los 5 sentidos y la percepción natural recuerda que acabo de sugerir no tienes que estar de acuerdo conmigo que la percepción natural es conservadora cierto la percepción natural como se llama que es el nutriente o el basamiento primero como se llama el sentido común cierto es eminentemente conservador como es retardatario fundamentalista dime lo que tú quieras entonces empezamos a hacer el descubrimiento de un fenómeno apasionante que como se llama dos pasan dos semanas nos conduce a algunas cositas que tú y yo quizás hemos visto en algún momento el primer informe del Club de Roma el segundo informe del Club de Roma cierto la bomba demográfica la explosión demográfica el cuarto informe del Club de Roma el informe de Weissecker y de ahí en adelante como se llama y entonces es ahí es en esa época algunos no habíamos nacido y otros éramos muy pequeñitos donde aparece la metáfora que no hay planeta B y cosas como esas cierto no hay un planeta B y se empieza a meter una serie de cosas que empiezan ensuciarlas como sostenibilidad objetivos del desarrollo sostenible y otras cochinaditas de esas cierto yo debo poder saber de vida y el espectro el umbral el abanico de la vida comporta desde los extremófilos los virus las bacterias los parásitos los hongos pasando por tu abuelita y la mía los animales las plantas hasta ya te hacía la confesión que nadie es perfecto yo soy optimista hasta los hijos que estamos teniendo tú y yo que se llaman inteligencia artificial vida artificial robótica robótica de enjambre etc no te vayas el primer planeta hasta donde sabemos el primer planeta perfectamente habitado por inteligencia artificial y vida artificial se llama Marte los primeros que llegaron a Marte fueron los soviéticos cuando existía la unión soviética después llegaron los chinos luego los gringos los indios ahora van en camino y sabes que es lo que hay en Marte inteligencia artificial y vida artificial y esos son hijos tuyos y míos ¿cierto? y que es lo que quiere un buen profesor que su alumno sea mejor que es lo que quiere un buen tío que su sobrino o sobrina sea mejor que él que es lo que quiere un buen papá o mamá que mi hijo tenga lo que yo no tuve sepa lo que yo no tuve pueda lo que yo no pude y así bueno los hijos que estamos teniendo tú y yo se llaman te lo digo de tres formas con que cojas una sola inteligencia artificial vida artificial y robótica particularmente robótica de enjambre entonces ese es el espectro de la vida y sabes que es lo que significa eso la vida no es un componente material es un comportamiento lo que hace la vida es transformar el universo para hacerse posible ella misma y algunos de los procesos que lleva a cabo la vida para hacerse posible a sí misma se llaman fotosíntesis se llaman metabolización se llaman procesamiento de información etcétera y entonces esa es una idea altamente contradituitiva la vida es causa sui y en ciencia eso se llama sistemas autoorganizativos o sistemas autopoyéticos y entonces es maravilloso no hay un origen de la vida la vida es origen de sí misma entonces occidente no entiende esa cosa porque occidente me hizo creer muchas cosas equivocadas ejemplo creer en la causalidad y la causa es externa al efecto ¿cierto? y entonces hay multicausalidad y análisis multivariado no viejito tómate una cerveza y luego vuelves ¿cierto? ¿cómo se llama? occidente nos hizo creer que las cosas tienen comienzo y que como tienen comienzo entonces tienen un final estoy loco estoy loco las cosas nunca comienzan y tampoco terminan primera ley de la termodinámica ¿cierto? es occidente el que me dice que las cosas yo no sé en qué momento me enamoré de ti no, sabes que ya no te quiero no eres tú soy yo lo que tú quieras en el momento en que yo me enamoro de ti eso sucedió no sé es un ejemplo caprichoso mucho antes de cuando te lo digo y cuando y así es fantástico los sistemas vivos son te lo digo de dos maneras con que cojas una es suficiente son autopoyéticos y los papás del concepto de autopoyesis son dos chilenos uno socialista y el otro comunista Francisco Varela y Humberto Maturana el bueno y el malo no me pregunto cuál ok ¿cómo se llama? y entonces es maravilloso porque no hay estoy mirando el reloj para ajustarme por respeto ¿cómo se llama? no hay un origen de la vida la vida se genera a sí misma en el universo entero entonces yo estaba acostumbrado a Bochica y a Bachoe a Nemqueteva y a lo que tú quieras no viejito esa es una esa es una una cadencia cualquiera los sistemas vivos otra vez otra vez virus bacterias ¿cómo se llama? hongos etcétera hasta tú y yo y después de ti y de mí fantástico incluida la biosfera la biosfera maravilloso entonces yo te rogaría un favor no digas planeta no digas tierra porque eso es un concepto físico o fisicalista y la física notablemente la física clásica no tiene ni idea de vida ¿cierto? yo puedo saltarme saltarme el error de la física clásica yo puedo saltarme el error de la química y los enfoques físico-químicos y los enfoques bioquímicos y empezar a pensar de otra manera y la primera sorpresiva es que la vida es causa de sí misma sistemas autopoyéticos o sistemas auto-organizativos entonces hay una nueva semántica hay una nueva comprensión hay unos nuevos relacionamientos ¿te das cuenta? que implican otras formas axiológicas otras formas de vida que nada tienen que ver con Occidente entonces el descubrimiento de la vida ¿cierto? es el descubrimiento de una civilización voy a hacer una nota técnica con respecto a esto que estoy diciendo ¿cierto? en historiografía no importa si tú y yo somos historiadores o no en historiografía el problema de la adaptación hoy hoy en el 2022 es un pseudoproblema si el problema de la datación 1917 1789 1400 el problema de la adaptación es un pseudoproblema nadie inteligente se trasnocha pensando en los problemas de adaptación en la historiografía contemporánea y con todo y que hay distintas comprensiones y aproximaciones etcétera ¿por qué te estoy diciendo eso? porque podemos ciertamente rastrear los orígenes podríamos hacer una arqueología etcétera de la nueva civilización y entonces ¿cómo se llama? algunos de los antecedentes tú dirías que eso comienza en el 44 yo no tengo ningún inconveniente dirías que en el 72 tú me dirías en fin ciertamente hay una serie de procesos perdón por la palabra subterráneos rizomáticos etcétera que van dando lugar a gente que ve cosas que Occidente no vio vida fantástico fantástico y esto es ciencia revolucionaria te das cuenta pero no solamente lo que dicen los historiadores de la ciencia sino revolucionaria en el sentido de hay una nueva civilización que está hablando de cosas que Occidente no entiende y no ve esto es verdaderamente maravilloso entonces los sistemas yo te podría decir no tengo tiempo que los hongos son fantásticos técnicamente eso se llama los fungi los hongos son fantásticos tú sabes quién lleva a cabo los procesos de metabolización en la biosfera es decir de descomposición de materia y creación de materia los hongos los hongos son los que descomponen las cosas y dan lugar en las selvas en los bosques en los ríos en las riberas en las montañas etcétera somos los hongos que somos prácticamente inmortales Occidente no entiende eso porque Occidente necesita de un Dios que sea causa de las cosas y las cosas son efecto de una causa yo soy creyente no yo soy ateo dime lo que tú quieras y entonces hay una pelea y un ruido los ingenieros dicen ruido blanco ruido rosado ruido negro maravilloso la simple idea de que nada es origen causa o razón de la vida sino la vida misma genera las condiciones para su propio surgimiento y para su sostenibilidad es una idea contraintuitiva es maravilloso despacio estamos en una crisis civilizatoria una de cuyas expresiones es la crisis climática analítica epistemológica distinguimos cuatro cosas cambio climático años 70 calentamiento global años 80 crisis climática 2020 y catástrofe climática no es lo mismo calentamiento global y así sucesivamente hoy estamos viviendo una crisis climática y verosímilmente el paso siguiente es una catástrofe climática etcétera y entonces vienen vienen las voces occidentales que nos dicen es el final de la humanidad es el final de la vida es el final del ser humano los que sabemos de vida y los que sabemos de ecología y los que sabemos de otras civilizaciones nos morimos de la risa es como cuando había un pastuso y un antioqueño y un costeño y entonces listo como esas porque ¿cómo se llama? porque lo que lo que lo que lo que sabemos positivamente es que los cefalópodos ejemplo los pulpos los cefalópodos dominaron los mares durante 500 años los dinosaurios dinosaurios brontosaurios streptosaurios t-rex etc dominaron la tierra si no hubiera sido por el meteorito que cayó allá en Yucatán durante 250 millones de años y entonces hay gente que no sabe de ciencia que no tiene buena cultura que no tiene buena educación y es el sentido de foros y espacios como estas que dicen es el antropoceno no viejito lee un poquito es muy mala ciencia porque las medidas geológicas comienzan a partir del millón de años a las mujeres les propongo que nunca se vayan a enamorar de un geólogo porque el geólogo te dice nos vemos en un millón de años porque el tipo no ve menos de un millón de años cualquier otro te dice en 5 minutos te llamo en 2 días nos vemos la geología empieza a contar a partir del millón de años y entonces tú y yo cuánto tiempo llevamos aquí mal contados 200 mil años y somos una patética especie somos tan patética especie que ¿cómo se llama? somos el último residuo de muchas especies humanas pero pateamos eliminamos ejemplo homo lardentalis ejemplo el hombre cromañón ejemplo los denisovanos y otro tipo de cosas y el último rezago de los homínidos se llama así mismo homo sapiens o homo sapiens sapiens híjole no tengo primos no tengo hermanos no estoy solo en el mundo y esta como este bicho tiene mal contados mal contados 200 mil años y entonces la naturaleza es maravilloso la naturaleza se pone a mirar esa cosa y dice pobrecitos unos pendejos unos pendejos yo ya experimenté con los cefalópodos 500 millones de años a ver cáchele güey con los audios 250 millones de años pero el hombre y que pasa con el hombre unos somos liberales otros somos conservadores unos somos judíos otros somos budistas unos somos comunistas el hombre chistoso es verdadero entonces viene ese acento patético y es que ese es el final del mundo no viejito habla por ti es el final de una forma de vida y el nacimiento de otra y entonces hay muchos muchos movimientos sociales alternativos economías alternativas formas de comunicación alternativa sistemas alternativos de cómo se llama de de agricultura y así sucesivamente que están perfectamente conectados de muchas maneras cierto que están pujando literalmente por una cosa que el occidente no sabe la vida en el sentido de que ella me incluye a mí pero ella no comienza conmigo y tampoco termina en mí entonces los negros raizales los campesinos y así sucede y esto no es nuevo para ninguno de nosotros le pedimos disculpas a la tierra cuando la vamos a arar y le pido permiso y la abro para sembrar y cosas como esas justo antes del fin del mundo la pandemia cierto estuve en el en el Perú profundo tú tienes cómo se llaman anécdotas mucho mejores que la mía y en el Perú profundo cómo se llama esta amiga me decía mira mi mamá es es chamana y y sabes qué qué pasa mi mamá habla con los sapos y con las ranas y yo le creo porque porque tú tienes que creer en la gente y me decía los sapos y las ranas y en mi comunidad consulta a mi mamá para lo que tú quieras entonces hay capítulos por debajo de esto como antropología médica como cómo se llama antropología sociología rural maravilloso y decía hay árbol perdón hay árboles macho hombre y árboles mujer y hay montañas hombre y montañas mujer entonces qué significa esa cosa yo debo aprender a pensar como la naturaleza no solamente como el ser humano que yo soy con todas mis tragedias y todas mis alegrías con mis pequeñas cosas y mis grandes cosas pensar en el ser humano es importante nunca dirle lo contrario pero es muy poco es muy poco ¿cierto? entonces te das cuenta se produce un quiebre o una ruptura revolución científica en contraste con lo que occidente abierta o tácitamente nos hizo creer esto que voy a decir es muy fuerte cuarta nota de pie de página a pesar de las muchas diferencias ¿qué hay en común entre San Juan Crisóstomo y Lenín? entre Santa Teresa de Jesús y Mao ¿qué hay en común entre San Juan de la Cruz que se yo y Stalin o Hitler cosas como esas que creen en el ser humano a pesar de las diferencias creen en el hombre ¿cierto? cosas como esas y entonces un antecedente importante de esas cosas es un tipo es un tipo ¿cómo se llama? de una radicalidad total que era Darwin y Darwin escribe un texto que tú y yo no hemos leído el origen de las especies por medio de la selección natural y fue tan importante ese libro que estuvo en el índice romano la gente interesante ha estado en el índice romano Locke Descartes mismo Hobbes etc ¿cómo se llama? y ¿sabes por qué estuvo en el índice romano? porque Darwin muestra que la vida no va para ninguna parte yo creo que la vida va para alguna parte estoy loco yo estoy loco ¿sabes qué quiere la vida? vivir la cultura importante como es es un sucedáneo el arte importante como es es un sucedáneo la ciencia importante como es es un sucedáneo pero la vida no va eso es absurdo por esa razón el libro de Darwin estuvo en el índice romano porque un hippie comunista anarquista lleno de marihuana lo que tú quieras como Darwin no podía sostener ese tipo de cosas entonces ¿cómo se llama? introduce un pensamiento exocéntrico el centro del universo no es el ser humano las vicisitudes del ser humano son exactamente las mismas de cualquier otra especie y así sucesivamente somos la mejor especie no ética ni cultural ni espiritual etcétera somos la especie triunfante a punta de haber pateado y eliminado a todas las otras alrededor y ese es el resultado occidente entonces te das cuenta estamos viviendo una revolución con esto voy a empezar a redondear estamos viviendo una revolución científica que es una revolución cultural que es una revolución civilizatoria porque estamos hablando de cosas de las cuales occidente nunca habló y estamos viendo cosas que occidente nunca vio el más sugestivo no es el único te lo juro no es el único el más sugestivo el más difícil el más apasionante el más seductor de todos esos fenómenos se llama la vida ¿por qué existe el feminicidio? porque yo no veo vida veo una mujer vulnerable ¿por qué existe ¿cómo se llama? la pedofilia porque yo no veo vida veo un niño o una niña ¿es cierto? y cosas como la violencia etcétera es porque la inmensa mayoría de la gente perdón por esta anécdota perdón por esta anécdota llevo tres horas haciendo cola el sol está canicular con el tapabó que se yo afuera está mi mamá está mi mujer embarazada tres niños lo que tú quieras ¿cierto? y llego a la ventanilla número ocho y el funcionario me recibe el papelito y me dice le falta un sello pase a la ventanilla seis ese funcionario que se llama el estado profundo no ve vida él lo que ve es una firma o un sello la inmensa mayoría de la gente no ve vida tú y yo estamos empezando a ver lo que siete mil años de historia no nos permitieron ver y ese fenómeno comienza mucho antes de mí atraviesa a cada quien pero termina mucho después de mí ¿cómo se llama? y entonces entendemos ¿cómo se llama? el tema básico que es nuevas formas de racionalidad nuevas formas de ciencia nuevas formas de cultura y así sucesivamente con un plus que sí es incómodo para los que creemos en el ser humano ese plus es podemos empezar a dejar de mirarnos el ombligo a nosotros mismos para terminar en términos históricos la historia apenas compone el 3% de la familia humana del neolítico para acá con todo y la edad de bronce y la edad de hierro todo ese tipo de cosas estos tres descubrimientos la escritura las grandes civilizaciones y la agricultura compone el 3% y el 97% transcurrió en el paleolítico desconocer de alguien o de algo el 97% es prácticamente ignorarlo todo ok occidente en el mejor de los casos supo de filosofía ciencia arte hasta religión si tú lo quieres de poli lo que tú quieras ¿cierto? pero occidente nunca supo de sabiduría por eso occidente máximo supo de inteligencia ¿viste Pedro? Pedro es muy inteligente no, no, no sí pero en cambio ¿viviste Susana? Susana es muy erudita no, 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 no Antonio Antonio es un genio importante la inteligencia importante la erudición importante la genialidad es muy poco las culturas los pueblos las civilizaciones toda esa aproximación desde abajo nos dice que eso es importante pero no es suficiente yo tuve un saber de la naturaleza yo tuve una relación con la naturaleza que occidente me hizo perder y entonces puedo incorporar ¿cómo se llama? otras historias otras etcétera entonces no te estoy diciendo que se trata de una marcha atrás de un movimiento para volvernos sanacoretas de una renuncia ¿cierto? ¿qué es la ciudad? la ciudad no es un espacio la ciudad es una estructura mental ¿cierto? yo puedo estar en el campo con la misma estructura mental y entonces estoy con el computador y el celular y la vaina estoy vaciado ¿cierto? la ciudad sí, claro que es un espacio pero mucho más que un espacio es una estructura mental y así sucede entonces el tema para no extenderme ¿cómo se llama? es que estamos viviendo una nueva civilización que está hablando de otras cosas y está moviéndose en función de otras cosas la más sugestiva de todas es la vida y la vida es causa de sí misma no comienza y tampoco termina occidente no sabe nada de eso más o menos era si me permites lo que quería compartir contigo nada gracias con esas 116 118 120 letras pasamos también a hacer el CO2 el N2O el el metano los clorocarbonados etcétera y tenemos entonces una biosfera envenenada unos océanos excesivamente acidificados y entonces cuando hemos hecho este proceso después de recuérdame 65 millones de años fue que cayó el motorito y entonces fue accidental esa quinta extinción si estamos acelerando una sexta extinción y bueno las palabras de Carlos Eduardo me tranquilizan no temamos ya nuestros hijos están creciendo esa inteligencia artificial porque nosotros no dimos la talla nos miramos el ombligo y no aprendimos algo muy importante con eso termino es la palabra y la acción sabiduría sapiens nos llamaron sapiens sin serlo gracias Carlos Eduardo felicitaciones por esa extraordinaria charla chisme en próximos días en próximos días se anuncia viene un libro en el que proponemos un avance de cosas como estas literalmente un avance de cosas como estas pero no voy a chiviar a Carlos ni a Sofi y demás etcétera ya viene en cosas de días como cuando éramos de las cosas más inteligentes más allá de adiós lo que es de Dios la mejor campaña de publicidad la tuvo en el M19 en la historia de este país ya viene cansancio desasociado espérenlo y cosas como esas y pagaban el tiempo pagaban el espectador cosas como esas y la gente a ver entonces más o menos ya viene el libro y usted sabrá en fin no 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 bueno Carlos muchas gracias bueno ya se animaron las preguntas que bien dos personas primero tú bueno buenas buenas tardes mi nombre es Mateo Guaira Van Gogh soy un artista bogotano interesado en mejorar el mundo por supuesto por eso estoy acá escuchando y atendiendo estas conversaciones que nos llenan siempre alternativas y caminos para mejorar nuestras vidas pues la reflexión es un poco en torno a ese proceso evolutivo que llevamos como animales extraños en este biosfera y tiene que ver con los niños pues si nosotros después de todo este proceso que digamos ha estado un poco curioso extraño de ver como nos estamos acabando unos a otros por ambiciones y por programaciones que han sido implantadas en nosotros a través de de los mecanismos que utilizan para generar masas si en este momento nosotros somos en gran medida unos números que como individuos o como o como singularidades no tenemos mucha incidencia dentro de un proceso de construcción de lo que son nuestros fundamentos y nuestras estrategias de supervivencia en ese sentido pues yo veo que los niños a pesar de nuestras correcciones programaciones educaciones formaciones ellos siguen creando siguen construyendo siguen dándonos la esperanza de que todo lo que hemos estudiado es simplemente una pequeña parte el resto ellos siguen pues como también su cerebro se ha ido modificando y a partir de nuestras invenciones como la televisión las redes y eso ahora los niños pues van a una velocidad increíblemente mayor que nosotros así yo pienso que muchas de las investigaciones que han estado incluyendo a los niños a los jóvenes y a los mayores dentro de sus resultados y conclusiones son mucho más efectivas que lo que nosotros desde una postura adulta o experta podemos generar para hacer cambios realmente importantes principalmente creo que nosotros podemos hacer mucho desde nuestra subjetividad es en nuestra capacidad de construir y de crear el mundo y de organizarlo en cada mente que podemos cambiar a pesar de que es muy fuerte la ilusión la imagen que observamos la influencia de los factores económicos manipulados por grandes fuerzas digamos que están representadas en pocas personas que son quienes manejan los hilos de todos nuestros destinos a pesar de que están demasiado estructuradas esas maneras de ver el mundo en nosotros y en nuestra manera de comportarnos cotidianamente es que realmente vamos cambiando esa influencia es si nosotros somos libres aquí y ahora y no esperamos a un mañana prometido que mañana cuando termines la universidad o cuando te cases o cuando tengas tu carro tu finca y todas esas cosas ya vas a ser feliz sino que es aquí en este momento y ahora donde nosotros a partir de todas estas cosas que recibimos podemos darle un nuevo curso a esto que llamamos humanidad ahora pero teniendo en cuenta sobre todo que no somos solo humanos sino que somos entretejidos con toda la biosfera muchas gracias buenas tardes mi nombre es Alejandra Wilches soy dirigente sindical de la empresa telecomunicaciones de Bogotá soy ingeniera y realmente los ingenieros somos muy cuadriculados y escuchar hoy al doctor es una cosa si eso es como el big bang en este momento pues incluso a veces uno piensa cómo preguntar las cosas en ese orden de ideas aquí Occidente efectivamente ha venido haciendo ese lavado de cerebro y siempre buscar el origen y los ingenieros siempre tenemos un comienzo un final línea recta todo el tema de la partícula de Dios hace parte de esa misma estrategia de Occidente de buscar ese origen de la vida o sea esa es una pregunta y lo otro o sea cómo nosotros podemos digamos que volver a ese concepto y a ese principio de vida que nunca hemos tenido y que la humanidad no ha tenido o sea uno es que no miremos digamos no nos miremos el ombligo pero cómo podemos hacerlo si también esa visión digamos cosmogónica que tienen los pueblos indígenas digamos que es parte del inicio o ayuda a eso pero cómo lo podríamos hacer nosotros que estamos tan cuadriculados si te agradezco voy a la a la a la segunda parte la primera presento disculpas es un poco técnica entonces voy a hablar en este momento no sé húngaro o yidish o guaraní o lo que hay en este esquema un capítulo de la ingeniería que se llama ingeniería de sistemas complejos pero eso no es un nuevo tipo de ingeniería como ingeniería civil y de alimentos y de mecánica de este tipo de cosas sino es cómo ingenierar sistemas complejos y eso implica todo lo lo contrario a lo que somos los ingenieros control diseño predicción etcétera y cómo se llama y eso es uno de los capítulos de investigación de punta yo trabajo esas cosas hay publicaciones etcétera en Colombia es perfectamente desconocido te lo digo con conocimiento de causa ni nosotros en la de la Antioquia en la Nación ni en la Javeriana la que sea me da igual sabemos de este tipo de cosas entonces sí implica otro tipo de racionalidad perfectamente diferente permíteme la siguiente puntualización hemos llegado a la Luna ¿cómo se llama? hemos llegado a Marte tenemos la estación espacial y sabes la ingeniería con la que hacemos esas cosas los transacletáticos etcétera con una ingeniería del siglo XIX eso se llama remache el remache bueno los sistemas vivos no sabemos remache los sistemas vivos sabemos de autorreparación de regeneración y ¿cómo se llama? entonces debo poder pensar una ingeniería a la manera de los sistemas vivos más allá del remache la segunda parte es muy interesante la segunda parte entonces te la voy a responder hay dos tipos de cine el cine de industria y el cine de autor el cine de industria uno se come el perro caliente etcétera y uno ya sabe quién se casa con quién quién es el asesino y ya se relajó el cine de autor uno no sabe dónde estaba el dinero si se casaron o no quién es el asesino etcétera hay ciencias y disciplinas políticamente incorrectas esas me gustan la antropología la historia y un par de cosas adicionales la ecología etcétera entonces si le metemos sociología rural que ya la había mencionado microhistoria gran historia y otra serie de cosas muy interesantes ¿cierto? podemos podemos hacer el siguiente reconocimiento entonces es lo que para no repetir cosas te voy a decir tú sabías no, no sabías yo te voy a contar que el ser humano tú te llamas Enrique tú te llamas Pedro tú te llamas Aníbal tú te llamas Teresa lo que sea ¿cierto? el ser humano tiene te lo juro por lo más sagrado tres cerebros el primer cerebro no es el más importante se llama el encéfalo chisme el encéfalo no es un órgano es una glándula secreta impulsos eléctricos y químicos como el estómago los hombres dependemos de dos de dos los seres humanos pero los hombres masculinos dependemos de dos glándulas el estómago en primer lugar tenemos en 1987 descubrimos que tenemos un segundo cerebro pero ese segundo cerebro es termodinámica anatómica fisiológicamente el más importante que se llama el sistema entérico el sistema entérico queda en el intestino grueso las mujeres sabemos los músicos sabemos que uno no respira con los pulmones uno respira con el vientre y cuando yo voy a tener hijos o cuando yo estoy tocando música es con el vientre que respiro la inmensa mayoría de la gente no sabe respirar y ¿sabes qué hay en el sistema entérico? microbiota una vez que se forma el bebé la unión cigótica etcétera se forma una cosa que técnicamente se llama la gástrula y ¿sabes qué es la gástrula? un tubo que es el que conecta la boca con el ano y eso es lo primero que se forma ¿cierto? y pasan 15 minutos o media hora y alrededor de ese tubo ojo se forma el sistema entérico es lo que te estoy diciendo el primer órgano que se crea es el corazón ni siquiera el cerebro y luego rápidamente el cerebro y las patitas y la naricita y las ñatas lo que tú quieras 1987 Australia descubrimos que tenemos un segundo cerebro que es la realidad el más importante y es lo que yo siento no lo que yo pienso Occidente ahora es lo que quería decir Occidente nos hizo creer que lo más importante es el pensamiento es la razón el entendimiento pero piense y cosas como esas ¿túntico por qué pensar para vivir? la mayoría de nosotros no somos inteligentes pero tenemos pero tenemos un enorme valor de vida no tenemos mucha cultura mucha educación pero tenemos un enorme valor de vida ¿por qué? chisme chisme el primer cerebro es el sistema entérico y el segundo cerebro aquí hay alrededor de 100 mil millones de neuronas 120 mil no vamos a pelear ¿cierto? el sistema entérico tiene 100 mil millones de neuronas y en octubre del 2020 en plena pandemia ¿es cierto? descubrimos que tenemos un tercer cerebro es el corazón y el corazón tiene 40 millones de neuronas ¡ojo! neuronas entonces yo siento perdóname esto es muy buena ciencia esto es muy buena biología yo no soy de la nueva era ni cosas como esas yo siento yo decido y a veces pienso Carlos allá hay otra pregunta sí pero mientras llevamos el micrófono allá te quiero hacer una pregunta muy breve cuando tú dices Occidente nos hizo creer Occidente nos hizo pensar es en contraposición ¿a qué otro saber? ¿a Oriente o a otro? ¿es Occidente contrapuesto a qué? lo mencioné Occidente es la historia de los últimos 7 mil años mucho más que 2 mil 500 años ¿cierto? y Occidente es la creencia errónea de que el ser humano es superior ajeno y distinto a la naturaleza eso es Occidente eso es Occidente fantástico Occidente implica a gente tan importante como San Juan Crisóstomo o Marx porque creen en el hombre el ser humano ¿entiendes? insisto es importante el ser humano pero es muy poquito Buenas tardes Doctor Carlos encantado de escuchar su disertación quiero expresarle mi nombre es Alberto Romaña yo vengo de la ciudad de Buenaventura soy dirigente sindical como la compañera soy docente estudio los temas de gobierno y bueno ¿qué quiero iniciar diciéndole? el mayor trabajo que uno tiene cuando escucha charlas tan cautivadoras como las que escuchamos es hacerle la ingeniería para ponerla en los términos de quienes están siguiéndonos o escuchándonos ¿cierto? entonces en mi campo en mi territorio hay unas dinámicas que me van a demandar una serie de ejercicios y todo esto que yo vivo acá me da herramientas Colombia de una forma u otra tenemos que reconocerla como supremamente diversa cuando usted habla de vida cuando usted habla de vida recordé una comunidad que en algún momento alguien un ingeniero hacía una referencia esa comunidad tenía unos indicadores sociales pues como los los que encontramos en todas las periféricas de Colombia dicadores sociales supremamente deficientes y resulta que una organización decidió ir a esa comunidad y permitirles a través de una intervención civil construirles unas viviendas unas cosas a esa comunidad y planearon el pueblo lo iban a construir en otro lado y bueno era pues algo maravilloso desde la óptica nuestra ¿cierto? resulta que cuando llegaron con toda la ingeniería de la nueva construcción del pueblo esta comunidad dijo no es que nosotros no necesitamos eso nosotros solamente queremos que nos permitan tener x y herramientas para ir al monte sacar la madera que necesitamos para reconstruir nuestras viviendas que en últimas era eso el gran problema que se iba a solucionar cuando usted habló de vida yo dije claro nosotros los que estamos en el interior atentamos contra esa vida o esa concepción de vida o ese modo de vida que esas personas tienen en el territorio esencialmente ellos solo quieren eso vivir no quieren nada más ni nada menos que vivir todo esto dicho para preguntarle si los los indicadores sociales como sistemas de gobierno atentan contra la vida voy al comienzo de lo que dijiste gracias Colombia es un país de regiones con nueve pisos climáticos el único país que tiene los cuarenta y tres pisos climáticos es Perú cierto y entonces la veleidad de las políticas públicas es que ese es el documento cómpis esa es la política pública y eso se ejecuta y que pasa yo no soy el mismo ser humano en Puerto Tejada que en Pasto yo no soy el mismo ser humano porque me alimento distinto porque vivo diferente porque mi entorno etcétera es maravilloso entonces es eso lo que quiero decir el Estado el gobierno las políticas sociales en términos de este tipo de cosas solo saben de normas leyes etcétera y esto se cumple y se ejecuta etcétera la genialidad del Estado es la perversión misma del Estado y es su carácter fragmentario competencias administrativas jurídicas regionales todo ese tipo de cosas los abogados sabemos mucho de eso los administradores públicos sabemos mucho de esas cosas y por el contrario lo que hay que meterle es justamente lo que tú mencionas qué sé yo microhistoria entonces Colombia espérate porque quiero redondearlo con el núcleo de mi exposición la vida tiene un fundamento pero ese fundamento es plural y ese fundamento plural se llama megadiversidad Colombia es un país megadiverso porque tiene diversidad genética biológica o natural y cultural y el departamento de planeación nacional la DIPOL el Episcopado colombiano y esas cosas no tienen la más puñetera idea de este tipo de cosas por eso yo que soy miembro de la policía que soy antioqueño me mandan a Boyacá porque yo no tengo ninguna empatía con Boyacá y los puedo golpear etcétera mira la la semiótica del ESMAD pero eso sucede en Chile en Francia etcétera cuerpos negros oscuros como se llama como escarabajos yo no veo el rostro de un lado para el otro etcétera y puedo chingarlos como yo sea eso no es una estrategia únicamente del ESMAD aquí es una estrategia semiótica en fin entonces es maravilloso lo que estás diciendo porque como se llama muestra el sentido de la recuperación de las experiencias que somos nosotros cierto en contraste con políticas públicas estamentos públicos políticas sociales y cosas como esas que no saben de pluralidad de diversidad y ese tipo de cosas la gran riqueza nuestra es esa es esa que tú mencionas absolutamente y eso como se y eso es bastante más perdón que centro administrativo nacional ministerio de defensa ministerio de salud y esas cochinaditas fantástico muchas gracias Carlos bueno gracias a todos por habernos acompañado durante todo el día creo que ya no tenemos tiempo para otra pregunta porque tenemos que desocupar el auditorio lamentablemente sobre las 5 pero pues Carlos también va a estar aquí con nosotros hasta el sábado espero y en el debate del sábado también por haber oportunidad para más reflexiones entonces los esperamos mañana a las 8 de la mañana con la conferencia de Jairo Giraldo que hoy nos acompañó en todas las intervenciones con preguntas con comentarios una conferencia que se llama una nueva economía desde las otras ciencias muy en la línea de lo que nos compartió hoy el profesor Carlos Maldonado y luego a las 10 y media de la mañana Álboros Sanabria geopolítica y nuevas formas de acumulación por la tarde vamos a tener a la profesora y activista uruguaya Silvia Ribeiro la pandemia como portal sistema alimentario vigilancia y control y finalizando a Héctor León Moncayo de aquí de la casa desde abajo con del proletariado a la multitud debate contemporáneo sobre la subjetividad revolucionaria muchas gracias y mañana nos esperamos 8 y media de la mañana en punto